Comerciante de Evolución Fei Capítulo 501 Promoción de la calidad de la arena de origen Aunque su poder espiritual fue restaurado por Lin Yuan, la capacidad del cuerpo de la reina insecto para producir proteínas de insectos no sólo podía depender de las crisálidas del gusano de seda proteico. También necesitaba nutrientes que pudieran absorberse de la carne, la sangre e incluso los huesos. Lin Yuan había planeado originalmente continuar canalizando más poder espiritual en su cuerpo. Sin embargo, debido a que el cuerpo de la reina insecto carecía en gran medida de la energía que no podía obtenerse de las crisálidas de proteínas del gusano de seda, tuvo que detener la producción continua de hadas de especies de insectos. Este colosal ganado gigante de diamante, junto con un grupo de hadas de alto grado, que no son de clase de combate, permitirían que la reina insecto y el enjambre de insectos imperial disfrutaran de una buena comida. Sin embargo, inmediatamente después, Liu Jie recobró el sentido abruptamente y frunció el ceño. Basándose en las 400 polillas Buro Huracán simplificadas que había enviado previamente, parecía que los enemigos que se acercaban eran algunos de los duendes más débiles que había detectado jamás. Sólo había una posibilidad cuando aparecía un enemigo así, y era que intentara ganar tiempo. La otra parte enviaría a este personal logístico a luchar, lo que equivaldría a atentar al destino. Tal comportamiento fue suficiente para demostrar la determinación del enemigo de luchar hasta la muerte. Lin Yuan vio que la expresión de Liu Jie seguía cambiando y rápidamente preguntó. Hermano mayor Liu, ¿cómo está la situación? Liu Jie les contó apresuradamente a Lin Yuan y Zhou Luao sobre la situación que había presenciado personalmente. Luego, Liu Jie procedió a compartir su opinión sobre el asunto. Planeó tratar a los duendes contratados por el enemigo como la base nutricional de la reina insecto, proporcionándole los nutrientes para seguir produciendo insectos. De lo contrario, como ahora no hay suficiente carne de hada de alta calidad, los insectos producidos por la reina insecto no tendrían caparazones con la fuerza suficiente. Mientras hablaba, Liu Jie se rascó la cabeza avergonzado. Sintió que había sido negligente ya que no esperaba que tal situación surgiera a su llegada a Ciudad Índigo Azul. En circunstancias normales, además de preparar crisálidas de gusano de seda proteico que ayudarían a la reina insecto a restaurar la proteína de los insectos en la caja de almacenamiento de hadas de diamante, Liu Jie también prepararía algo de carne de hada de alto grado para ella. Aunque esta vez no fue la excepción, no había suficiente carne de formas de vida dimensionales de alto grado para sostener la producción de tantos insectos. Esta vez, Liu Jie entendió que en el futuro, tenía que haber al menos 5 veces o incluso 10 veces más crisálidas de gusanos de seda proteicos y carne de hada de alto grado en su caja de almacenamiento de hada de diamante. Solo entonces se podrían afrontar diversas situaciones peligrosas. Nunca más volvería de darse una situación como la actual, cuando no había suficiente carne de hada de alta calidad. La razón principal por la que ocurrió tal circunstancia fue que Liu Jie no consideró que Lin Yuan tendría una habilidad tan poderosa para restaurar el poder espiritual. Al escuchar las palabras de Liu Jie, Lin Yuan abrió la boca para hablar. Hermano mayor Liu, déjame enfrentar a estos enemigos. Solo tienes que ser responsable de dejar que el enjambre de insectos consuma a los duendes que se han hundido bajo el mar de arena y permitir que el enjambre recupere su energía. Mientras Lin Yuan hablaba, percibió cuidadosamente la reserva de poder espiritual en su cuerpo y descubrió que un tercio de la impresión de ki espiritual no se había agotado. A pesar de esto, incluso un tercio del poder espiritual acumulado a lo largo del tiempo por el Ictiosaurio atrapa espíritus de bronce décimo barra leyenda era una cantidad enorme. Lin Yuan había decidido firmemente enfrentar a estos enemigos solo para preservar la fuerza de Liu Jie tanto como fuera posible. Al mismo tiempo, después de absorber parte del embrión que contiene la montaña, la arena fuente de bronce décimo barra fantasía primero ya había sido promovida de fantasía primero a fantasía segundo. Ahora se había convertido en un objeto de tipo fuente elemental de oro primero barra fantasía segundo. Liu Jie puso inmediatamente en reserva algunos de los insectos cuchilla picadores de carne de última etapa en las arenas movedizas. Estos habían sido producidos por la reina insecto cuando no tenía suficientes nutrientes. Los insectos preparados para una comida sangrienta. Dada la inmensa velocidad del lagarto dragón de lava y el hecho de que el enemigo del lado opuesto estaba corriendo hacia ellos, Lin Yuan pronto vio a los enemigos que se acercaban. Al inspeccionar de cerca a los profesionales del ki espiritual en las espaldas del ganado gigante de diamante que se acercaba, las pupilas de Lin Yuan se contrajeron de inmediato. Esto se debió a que se parecían mucho a los profesionales del ki espiritual que habían lanzado ataques sorpresa contra él en la grieta dimensional del abismo de clase 3 controlada. Cada uno es producto de su entorno. También había diferencias en la apariencia de los profesionales del ki espiritual de diferentes continentes. Solo por su apariencia, era obvio que provenían de la Federación Radiance. Era muy posible que fueran del continente oscuro, al igual que los profesionales del ki espiritual que lo habían atacado anteriormente. Lin Yuan usó los datos verdaderos de Morbius para escanear a los duendes que se acercaban. Luego cerró los ojos y utilizó su energía espiritual para comunicarse con Fuente Arena. Después de lo cual, el sonido del mar de arena hirviendo bajo el fondo del mar salió de sus oídos. En este momento, los profesionales del ki espiritual que viajaban en las espaldas del ganado gigante de diamante también notaron la presencia de Lin Yuan. Aunque la mayoría de los duendes del bando contrario no eran luchadores naturales, los duendes que habían alcanzado el rango platino e incluso el diamante todavía poseían cierta habilidad para matar. Esos duendes lanzaron muchos ataques de largo alcance hacia el lagarto dragón de lava. Zoulu, que estaba montado en su espalda, gritó. Lagarto dragón de lava, activa el escudo de lava. Inmediatamente después, un escudo esférico envolvió la superficie exterior del cuerpo del lagarto dragón de lava, protegiendo firmemente al lagarto dragón de lava, Zoulu, Lin Yuan y Liu Jie dentro del escudo. Se realizaron varios ataques al escudo, algunos salpicando con ondas y otros desapareciendo sin hacer ni una sola salpicadura. Se podría haber dicho que Zoulu logró repeler por sí solo esta oleada de ataques. El lagarto dragón de lava había despertado el linaje de la especie dragón, por lo que era irreconocible después de su mutación y el crecimiento de cabezas dobles. El nivel de fuerza de la raza de fantasía diamante era mucho más alto que el de un hada diamante común. La existencia de Zoulu siempre había sido extremadamente baja, pero esta vez, demostró directamente su fuerza de clase rey. Al mismo tiempo, el fondo marino, dentro del rango de compatibilidad de dos kilómetros, se convirtió instantáneamente en un vórtice de arenas movedizas hervientes. Los duendes que se acercaban desde el lado opuesto corrían todos por tierra y, como duendes terrestres que no combatían, su movilidad no era fuerte. Esto provocó que muchos de los duendes platino fueran arrastrados inmediatamente a los mares de arena de la fuente de la raza de fantasía, donde continuaron hundiéndose. Sin que Lin Yuan hiciera nada, los insectos cuchilla picadores de carne de Liu Jie, a quienes les había ordenado que se escondieran y esperaran dentro de la arena, se comieron vivos a estos duendes hundidos. No se desperdició ni un rastro de sangre o hueso. En comparación con la carne de hada, la sangre y los huesos de hada contenían nutrientes que la reina insecto necesitaba más. Así, esos pocos animales gigantes de diamante luchaban violentamente en el mar de arena. Cuando la movilidad de un hada era lo suficientemente fuerte, podía correr tanto como quisiera, incluso en arenas movedizas. Era sólo que el ganado gigante era demasiado pesado, por lo que lo único que podían hacer era asegurarse de que sus cabezas no se hundieran bajo las arenas movedizas durante la lucha. Mientras tanto, sus cuerpos enteros quedaron sumergidos en las arenas movedizas, a excepción de una pequeña parte de sus espaldas. Aún así, no importa cuánto Lin Yuan hizo que la arena de origen arrastrara al ganado gigante hacia abajo, aún podían moverse en las arenas movedizas usando su propia fuerza. La única diferencia era que la velocidad a la que se movía el ganado gigante era en realidad tan lenta como la de una vaca vieja tirando de un carro. Al ver la situación, Lin Yuan inmediatamente dejó que Shursan usar a su habilidad exclusiva de aceptación del espíritu de grava, que era equivalente al poder de combate de la línea de hierro penetrante del corazón platino tercero barra élite, para matar al ganado gigante de diamante. Sin embargo, en ese mismo momento, Lin Yuan se dio cuenta un tanto impotente de que incluso si la aceptación del espíritu de grava de la arena de origen pudiera penetrar el cuerpo del ganado gigante, sólo penetraría medio metro de carne. Esto no fue suficiente para herir fatalmente al ganado gigante de 15 metros de largo. Después de tanto esfuerzo, Lin Yuan finalmente comprendió la amargura de un mosquito en el verano. Algunas personas de pelo grueso o piel áspera eran como un golpe de pesadilla para un mosquito hambriento. Después de una dura noche de trabajo, no sólo sería incapaz de chupar ni una gota de sangre, sino que su aguja chupadora de sangre también estaría bloqueada por la caspa. Sin embargo, Lin Yuan no creía en el mal y continuó dirigiendo la línea de hierro que penetra el corazón hacia el punto más débil del ganado gigante. Sin embargo, el ganado gigante apretó firmemente su cola entre sus patas, protegiendo completamente su frágil lugar. Lin Yuan curvó sus labios y sacó unas cuantas líneas de hierro penetrantes de corazón de mayor fuerza que platino tercero barra élite de su caja de almacenamiento de hadas de diamante en forma de hoja. Después de una prueba sencilla, reemplazó directamente el anterior hierroline platinum tercero barra elite art penetrating hierroline de gravel spirit acceptance por uno platinum uve barra flaules. La aguja en la boca de este mosquito fue mejorada directamente, aunque sólo en dos pequeños grados. Sin embargo, la calidad también ha mejorado un nivel. El platinum uve barra flaules eart penetrating hierroline ya era capaz de penetrar por completo el cuerpo del ganado gigante y vagar dentro de él. El eart penetrating hierroline luego hizo su trabajo de perforar el corazón del ganado gigante. Por un momento, cada uno de los bovinos gigantes pareció sufrir un tremendo dolor en las cuatro pezuñas. Todos emitieron un último sonido antes de dejar de luchar, llevándose a los profesionales del ki espiritual sobre sus espaldas hacia las arenas movedizas. Esta escena sólo sirvió para inspirar horror en Liu He y Zou Ludo. El mar de arena de Lin Yuan no era tan simple como parecía a primera vista. Claramente, en sus profundidades yacía todo un cosmos. Era como si hubiera un demonio acechando en la oscuridad, sosteniendo una guadaña, listo para cosechar las formas de vida en el mar de arena en cualquier momento. Zou Ludo y Liu He acababan de presenciar cómo Lin Yuan había arrojado el insecto alienígena eart penetrating hierroline al mar de arena. Presumiblemente, el demonio debajo del profundo mar de arena estaba relacionado con el hierro penetrante del corazón muerto que Lin Yuan había arrojado a la arena. Lo único que quedó desconocido fue la conexión específica entre ambos. Inmediatamente después, Zou Ludo y Liu He vieron a Lin Yuan sacando una gran cantidad de ferro manganeso de bronce y un metro cúbico de plata espiritual de día y noche de su caja de almacenamiento feérico. Lin Yuan arrojó ambos materiales espirituales al vórtice de arenas movedizas formado por la arena de la fuente. Desde que Sur Sand se actualizó de fantasy primero a fantasy segundo, sus habilidades dedicadas también se fortalecieron. Además de que la aceptación del espíritu de grava puede aceptar hadas más fuertes, la manifestación de consumir metal ahora también puede devorar más metal. La forma que tomó la arena fuente durante el cambio también se volvió más refinada. Había que saber que la arena fuente sólo había absorbido alrededor de la mitad del embrión que contenía la montaña. La mitad restante de la arena de origen todavía sostenía la perla del elemento tierra producida por el marisco elemental de tierra gruesa, acariciando la perla como un anciano. Después de que el embrión que contenía la montaña que había absorbido previamente cambió sus habilidades, la arena de origen también pudo producir arena de guardia cerrada con tres capas más que antes. Para Lin Yuan, el aumento de close work sand fue equivalente a mejorar una vez más sus propias habilidades de defensa. Liu Ji estaba dejando que los insectos cuchillas picadoras de carne royeran al ganado gigante de diamante recientemente fallecido mientras instaba a la reina insecto a usar su recuperación de explosión para hacer explotar los insectos cuchillas picadoras de carne para recuperar su energía de las grandes cantidades de carne y huesos mágicos dentro de los cuerpos de los insectos. El agitado interior del mar de arena era similar a una cadena de pedos que emitían continuamente sonidos de resoplidos. Anteriormente, Lin Yuan siempre había creído que su espina roja contratada no era buena para los niños rámex y rámex que había criado. Sin embargo, al ver cómo la reina insecto de Liu Ji usaba sus insectos ahora, Lin Yuan sintió que espina roja era realmente una planta cálida y encantadora. Por supuesto, lo más importante fue la maldita gentileza con la que espina roja trataba a los niños rámex y rámex que había engendrado. De hecho, cuando Lin Yuan lanzó el ataque a gran escala de arenas movedizas esta vez, no agotó mucho del poder espiritual en su cuerpo. En el fondo del mar ya se había creado una gran cantidad de grava. Estas arenas movedizas a gran escala eran, en gran medida, el comportamiento instintivo de la arena fuente como elemento de tipo fuente elemental. El verdadero consumo de poder espiritual ocurrió cuando dejó que Sur-San usar a su habilidad exclusiva para conducir la línea de hierro penetrante del corazón hacia el ganado gigante de diamante para matarlos. En poco tiempo, un pequeño vórtice de arenas movedizas apareció a los pies del lagarto dragón de lava. Varios discos dorados fueron escúpidos directamente del vórtice. Los ojos de Lin Yuan se iluminaron y saltó de la espalda del lagarto dragón de lava. Recogió estos 30 discos dorados y los inspeccionó uno por uno. Después de lo cual, se dio cuenta de que esos discos dorados eran completamente idénticos a los que había obtenido anteriormente. La única diferencia residía en una ligera discrepancia en el tamaño del agujero dentro de cada disco. Lin Yuan arqueó las cejas con alegría. La felicidad que sintió después de obtener estos discos dorados fue infinitamente mayor que la que sintió después de obtener algunos ingredientes espirituales preciosos. A medida que aumentaba el número de consumidores de ki espiritual en su zona espacial de bloqueo espiritual, los minerales de energía originalmente almacenados dentro de los discos dorados también se consumían cada vez más rápidamente. Especialmente desde que ahora había un total de siete mariscos elementales de bronce barra leyenda produciendo continuamente perlas elementales, el consumo de ki espiritual había aumentado exponencialmente. Por lo tanto, Lin Yuan necesitaba reponer los minerales de energía en los discos dorados en intervalos cortos de tiempo. Ahora, con treinta discos dorados en la mano, esto ya no representaba un problema. Los problemas triviales de Lin Yuan finalmente se redujeron. Incluso si la zona espacial del bloqueo espiritual de Morbius evolucionara o se unieran demasiados consumidores de ki espiritual, Lin Yuan podría manejarlo por completo. Al mismo tiempo, no pudo evitar pensar que, dado que el escuadrón suicida enviado por el enemigo poseía discos dorados, entonces otros también debían tenerlos. Justo cuando Lin Yuan estaba reflexionando sobre estos discos dorados, una violenta fluctuación espacial llegó desde la distancia. Las expresiones en los rostros de Lin Yuan, Liu Ji e Izhou Nui cambiaron en ese instante. El problema que todos habían temido que surgiera ahora realmente había aparecido. El hecho de que pudieran sentir una fluctuación espacial tan violenta desde tan lejos demostraba que la grieta espacial del mundo acuático de clase 3 en evolución ahora, por alguna razón, ya había alcanzado la clase 4. Incluso había comenzado su ascenso a la clase 5. La situación actual era tan grave que fue necesario correr contra el tiempo para recuperar los elementos de tipo fuente del centro dimensional. Una grieta dimensional típica requirió alrededor de 12 horas para evolucionar. Por lo tanto, Lin Yuan, Liu Ji e y Zou Nui todavía tuvieron tiempo para planificar y prepararse. Sin embargo, debido a los efectos de factores externos, la grieta dimensional experimentó de repente una evolución vertiginosa. Además, se seguían produciendo fuertes fluctuaciones espaciales desde no muy lejos. Esto significaba que la evolución de la grieta dimensional de la clase 4 a la clase 5 podría completarse en cualquier momento. Lin Yuan sabía que incluso después de que él y los demás fueran absorbidos por la grieta dimensional, la madre del baño de sangre, veranos infinilisten definitivamente se darían cuenta y estarían en alerta máxima. Sin embargo, sin importar cuánta preparación se hiciera, si la grieta dimensional de clase 5 realmente se abriera en el mar costero tan cerca de ciudad azul índigo, entonces toda la ciudad estaría destinada a caer en ruinas en el lecho marino. Justo cuando las expresiones de Lin Yuan y Liu Jie se volvieron cada vez más pesadas, Zou Nui levantó la cabeza y miró a la distancia. Luego giró la cabeza y miró a Liu Jie antes de lanzar una mirada profunda a Lin Yuan. La expresión ligeramente determinada entre las cejas de Zou Nui ahora se espesó, como si estuviera solidificando la decisión que había tomado en su corazón en ese momento. Lin Yuan inhaló profundamente y no se detuvo hasta que sus pulmones estaban hinchados y doloridos. Entonces, Lin Yuan exhaló todo ese aliento nuevamente, reprimiendo la urgencia que había surgido en su corazón. Mirando con calma a Liu Jie y Zou Nui, dijo. Correremos directamente hacia la posición del centro dimensional. Cueste lo que cueste, debemos detener la evolución de la grieta dimensional. Justo después de que Lin Yuan habló, antes de que Liu Jie pudiera responder, Zou Nui gritó. Está bien. Este grito parecía contener toda la valentía solitaria de Zou Nui. Zou Nui no entendía por qué la sangre en su corazón estaba agitada en ese momento. Tampoco podía decir si los pensamientos de Lin Yuan habían provocado esta oleada de sangre. Como sirviente, Zou Nui tenía que obedecer las órdenes de Lin Yuan para devolverle su amabilidad al darle una nueva oportunidad de vida. Quizás, fue simplemente causado por la visión de la luz determinada brillando en los ojos de Lin Yuan y Liu Jie. Liu Jie no dijo nada. Estaba concentrado en manipular rápidamente los enjambres de insectos en la arena debajo del lecho marino para que devoraran el ganado gigante de diamantes muerto con todas sus fuerzas. Liu Jie sabía que a continuación celebraría una dura batalla. En esta crisis, incluso reponer la energía agotada en el cuerpo de la reina insecto se consideraba un gran lujo. Liu Jie levantó la cabeza y dijo. Tomará algún tiempo para que estos gigantescos animales de diamante se consuman por completo. He dejado alrededor de 500 insectos cuchilla picadora de carne aquí para que terminen de ingerir a los duendes bajo el mar de arena. Al escuchar esto, Lin Yuan dejó de ocultar la gran cantidad de arena amarilla de Sur Sand debajo del lecho marino. Lin Yuan no canalizó su poder espiritual hacia la arena de origen. Fue sólo porque la arena de origen sintió sus instrucciones que impulsó todo el océano de arena y grava por sí sola. Mirando alrededor, uno veía que el entorno circundante se transformaba instantáneamente en un mundo hecho de grava. Antes de que Zouluo y Liu Jie pudieran registrar su sorpresa, todos habían montado una vez más al lagarto dragón de lava. Los granos de arena ondulantes empujaron al lagarto dragón de lava a avanzar. Aunque no es obvio, esto realmente aumentó la velocidad del lagarto. Al mismo tiempo, en el mar costero cercano a Ciudad Azul Índigo, fuera de la grieta dimensional en evolución, una mujer vestida con túnicas largas de color luna se bañaba bajo la luz de la luna teñida de sangre. La intención asesina y la preocupación estaban escritas en su rostro a partes iguales. La actitud imponente de su cuerpo quedó expuesta sin disimulo. Esta mujer era la emperatriz de la luna, que acababa de llegar hacía una hora. La densa luz de la luna proyectaba una pesada cortina detrás de la emperatriz lunar. Debajo de esta cortina, sólo estaban la emperatriz lunar, la luna mística y la entrada bloqueada a la grieta dimensional. Afuera se encontraban la madre del baño de sangre, verano sin fin y escucha. Los cuerpos del trío también estaban envueltos por la intensa luz de la luna, oscureciendo sus figuras. Detrás de ellos se encontraban innumerables expertos que habían venido de áreas dentro y cercanas a Ciudad Azul Índigo al enterarse de la llegada de la emperatriz de la luna. La gran mayoría de estos expertos eran maestros de la creación. Aún así, la mayoría de ellos permanecían con el cuerpo inclinado y los ojos fijos únicamente en el suelo. Era como si incluso levantar la mirada fuera considerado una extralimitación de su autoridad. Entre ellos se encontraban los dos enviados de la guardia, que se encontraban cinco posiciones detrás de la madre del baño de sangre, verano sin fin y escucha. Detrás de la cortina de luz de la luna, Mystic Moon miró la expresión de la emperatriz de la luna y comprendió más profundamente cuánto pesaba Lin Yuan en su corazón. En los muchos años que había seguido a la emperatriz de la luna, rara vez vio tanta preocupación escrita en su rostro. Además, esta ansiedad ya había ensombrecido su rostro durante muchas horas. Luna Mística bajó la cabeza y miró la medusa hectárea de color rojo brillante en los brazos de la emperatriz de la luna. Luego lanzó otra mirada al pequeño conejo a sus pies que parecía haber caído en desgracia, con sus orejas caídas y su falta de energía. Entonces Luna Mística comprendió que el alcance de la preocupación en el corazón de la emperatriz de la luna no era tan simple como lo que se revelaba en su rostro. Sin embargo, en ese momento, como uno de los enviados lunares de la emperatriz de la luna, Mystic Moon todavía tenía asuntos que atender. De repente, pensó en algo y le preguntó suavemente a la emperatriz de la luna. Emperatriz de la luna, del lado de la luna fría, te gustaría, antes de que terminara de hablar, la emperatriz de la luna ya entendió sus palabras. Ella arqueó las cejas y lo pensó durante tres segundos antes de responder. Sí. Naturalmente, la emperatriz de la luna sabía que cuando Luna Mística había mencionado Luna Fría, en realidad se estaba refiriendo a Chuzzi. La emperatriz de la luna fue muy clara sobre el vínculo fraternal entre Lin Yuan y Chuzzi. En ese momento, se podría decir que Lin Yuan estaba en una situación de vida o muerte. Poniéndose en el lugar de Chuzzi, la emperatriz de la luna sintió que Chuzzi tenía que ser informada de la difícil situación de Lin Yuan. Después de todo, como maestra de Lin Yuan, consideraría inaceptable que ella fuera la que no supiera sobre este asunto. En lo que se refiere a las costumbres del mundo, era mejor decir más que menos. Frente a las verdaderas relaciones familiares, estas formas astutas y tramposas parecían más bien falsedades y herejías. Además de Chuzzi, Colt Mohn, como uno de los enviados de la luna, también debería haber estado allí, esperando el regreso del joven señor del palacio de la luna radiante. Su regreso. Mística Mohn se giró y salió de detrás de la cortina de luz de luna, pensando en cómo debería informar a Colt Mohn sobre la situación. Fue realmente una gran ansiedad tener que transmitir malas noticias. Justo después de salir, la madre del baño de sangre, de pie envuelta en una rica luz de luna, se adelantó de inmediato y preguntó con urgencia. Lin Juan, antes de que pudiera terminar su oración, Mística Mohn levantó los ojos para mirarlo y dijo. No cumpliste con tu deber como protector del camino y traicionaste la confianza de la emperatriz de la luna. Las palabras de luna mística cortaron el corazón arácnido de la madre de Blood Blood como un cuchillo. Para empezar, la preocupación estaba escrita en su rostro, pero al escuchar las palabras de Mística Mohn, la madre del baño de sangre se puso pálida como una sábana. Ignorando su reacción, Mística Mohn continuó mientras pasaba junto a la madre del baño de sangre. También traicionaste la confianza de Lin Juan. Si sus palabras anteriores habían sido un cuchillo, entonces lo que dijo ahora fue un martillo, golpeando repetidamente el corazón de la madre del baño de sangre. Endless Summer rápidamente extendió una mano para sostener a la madre del baño de sangre y darle un poco de fuerza. Al escuchar las palabras de Mística Mohn, el corazón de Endless Summer era como el de la madre del baño de sangre. Tal era la empatía que sentía hacia la madre del baño de sangre. Aunque Endless Summer no era el protector del camino de Lin Juan, seguía siendo su protector y tenía el deber de protegerlo. Si bien las palabras de luna mística habían sido dirigidas a la madre del baño de sangre, también habían sido dirigidas a Endless Summer. Cuando la figura de Mística Mohn apareció a través de la rica luz de la luna, algunos de los expertos que estaban al frente y que antes se habían inclinado ahora levantaron levemente la cabeza. Los dos enviados de la guardia en la primera línea se acercaron apresuradamente a él y le preguntaron. Luna Mística, ¿cómo hizo la emperatriz de la luna para hacer los arreglos aquí? Sintieron una gran ansiedad en sus corazones, ya que habían llegado a Ciudad Índigo Azul para una misión, pero se habían encontrado con muchos altibajos. Inicialmente, habían llegado a la isla desierta para investigar las fluctuaciones de energía en la batalla de los expertos, pero luego se encontraron accidentalmente con el discípulo de la emperatriz de la luna. Ahora, la emperatriz de la luna había llegado personalmente a la isla desierta. En retrospectiva, el problema probablemente había surgido con el pequeño antepasado que no había querido siquiera dirigirse a los dos como mayores. Si hubieran sabido antes que se produciría una situación así, los dos no habrían abandonado la isla desierta tan apresuradamente, sino que se habrían quedado en ella. Ahora, una grieta dimensional controlada de clase 3 en el mundo acuático había aparecido inesperadamente en la región del mar cerca de Ciudad Azul Índigo. Además, lo más importante era que esta grieta dimensional todavía estaba evolucionando. Este fue un asunto de importancia celestial. Aunque los dos enviados de la guardia estaban acostumbrados a presenciar grandes trastornos y cambios, todavía no sabían cómo manejar la situación actual. De pie, lejos, detrás de ellos, Duane levantó la cabeza en secreto. Sin embargo, no miró directamente hacia adelante, sino que primero miró a izquierda y derecha. Con esto suspiró profundamente en su corazón. Había tantos maestros de la creación de clase 4 rodeándolo. Era como si todos aquellos que podían lograrlo se hubieran apresurado a llegar aquí. Era probable que incluso si la asociación de maestros de la creación de Ciudad Azul Índigo celebrara un gran evento, uno no vería tantos maestros de la creación de clase 4 reunidos al mismo tiempo. Duane levantó la cabeza en secreto y miró hacia adelante. Sin embargo, con esa mirada, ya sintió que las tres siluetas distantes bañadas por la intensa luz de la luna le parecían vagamente familiares. Como estaban ocultos por la luz de la luna, Duane no podía deducir por qué esto era así en ese momento. En ese momento, oyó una voz fría. Llevaba consigo la frialdad de los espíritus etéreos congelados en el suelo y una severidad indescriptible, como si estuviera transmitiendo una orden que nadie podía desobedecer. Luna Mística, informa a la corte imperial que para esta grieta dimensional, se deben hacer preparativos con anticipación para manejar una grieta dimensional de clase 5 o superior. La voz de la Emperatriz de la Luna hizo que los corazones de todos los presentes se aceleraran. Al mismo tiempo, los rostros se llenaron de sorpresa. La Emperatriz de la Luna realmente mencionó que esta era una grieta dimensional de clase 5 o superior. Nunca antes se había oído hablar de este tipo de grieta dimensional. En ese mismo momento, los dos enviados de la guardia, con sudor frío goteando por sus frentes y preocupación en sus corazones, no esperaban que la Emperatriz de la Luna procediera de gritar sus nombres. Los enviados de la guardia de los guardianes espirituales, vayan y soliciten a la guardia jefa, luna inclinada nocturna, que presida esto. El lagarto dragón de lava corrió a través del mar de arena sin detenerse ni una vez. Hace un minuto, Lin Yuan ya había sentido que algo se precipitaba hacia él y los demás sobre el mar arenoso de grava interminable. Lin Yuan se enfrentó a Liu Jie y dijo con voz profunda. Hermano mayor Liu, no te contengas en la lucha más tarde. Terminaremos la batalla rápidamente. Liu Jie respondió de inmediato. Está bien, dejaré que las polillas recolectoras de relámpagos usen los rayos recolectados previamente para dirigir ataques de largo alcance. Habiendo absorbido la energía del plasma de las orugas de plasma, las polillas recolectoras de rayos podrían ser vistas como la táctica de ataque más formidable en el mar de insectos de Liu Jie. Originalmente, Liu Jie y Lin Yuan habían planeado usar estas polillas como asesinas para ataques furtivos. Sin embargo, en este momento crítico, no sería conveniente emplear estrategias de batalla tan lógicas. Uno sólo puede ser imprudente, continuamente imprudente, imprudente hasta llegar al centro dimensional. Por la situación en el mar de arena, Lin Yuan ya sabía que el enemigo entrante era un tipo duro. Porque incluso los duendes veloces, que eran extremadamente flexibles, habían sido arrastrados continuamente hacia los vórtices de arenas movedizas en la arena de la fuente. Estos duendes aún podían confiar en su extrema movilidad para no verse muy obstaculizados en el proceso de avance. El lagarto dragón de lava ahora disminuyó su velocidad incluso ante la perspectiva de enfrentarse a los enemigos. Poco después de ver la situación del lado opuesto, los ojos de Lin Yuan se entrecerraron de repente. Acababa de ver que cada uno de los duendes que corrían hacia él era enorme y tenía un extraño objeto con forma de cuchilla insertado en su cuerpo. Lin Yuan inmediatamente usó datos verdaderos para escanear una de las más grandes de estas extrañas criaturas en el frente. Nombre del hada. Gusano de la espada, larva de la abeja reina de la espada. Especies de hadas. Para caridad e barra herida en grado fey. Diamante, 7, 10. Tipo fey. Metal. Calidad fey. Impecable. Lin Yuan ahora sabía que eran estas extrañas formas de vida con espadas. Resultaron ser las larvas surgidas de los huevos de la abeja reina espada. Pero los cuerpos de estos gusanos espada eran realmente demasiado cortos. Eran como pepinos de mar gordos. En lugar de gusano de hoja, llamarlos pepino de mar de hoja gruesa habría sido un poco más vívido. Lin Yuan no se atrevió a menospreciar a los gusanos de la espada. La reina abeja espada era un hada cartinoma que los guardianes espirituales habían documentado. La reina abeja espada tenía las mayores capacidades destructivas de todos los duendes cartinoma documentados por los guardias espirituales. Aunque no tenía fuertes habilidades de combate propias, tenía una psicotoxina que le permitía producir huevos sin problemas, así como un aguijón que podía penetrar casi cualquier cosa. Cada gusano espada engendrado por la abeja reina espada era un arma letal. Los gusanos espada vivían para luchar y matar hasta quedar incapacitados. Por lo tanto, tuvieron que darlo todo en esta batalla. Sin embargo, la idea del desafío inminente encantó a Lin Yuan. La situación sólo puede describirse como una buena noticia. Esta era la grieta dimensional del mundo del agua, y la reina abeja espada necesitaba suficientes hadas nuevas para producir gusanos espada. Después de producir los huevos, la psicotoxina que la blade queen bee inyectó en el objetivo se homogeneizaría con las psicotoxinas en las cáscaras de huevo de los blade worms. La psicotoxina se convertiría inmediatamente en una psicotoxina mortal. Era un mecanismo de defensa que garantizaba que las cáscaras de huevo de los gusanos espada se rompieran después de que el anfitrión muriera. Debido a los efectos de las dos toxinas, los gusanos cuchilla recién nacidos devorarían rápidamente el cerebro del objetivo. A pesar de la muerte del anfitrión, su memoria permanecería intacta. Los gusanos espada robarían la experiencia y las habilidades de combate del anfitrión que estaban codificadas en el cerebro. Por lo tanto, cuando los gusanos espada maduraran, se convertirían automáticamente en máquinas de guerra capaces. Esta fue también la razón por la que los duendes de apoyo que habían corrido hacia la muerte no se convirtieron en gusanos espada. Después de comer cerebros, los gusanos espada recién nacidos cavaban un túnel hacia la superficie del cuerpo del objetivo para respirar su primera bocanada de aire. Luego pasaban a darse un festín con los órganos, la carne y los huesos del anfitrión. Cuando los gusanos de la espada terminaban de absorber la energía en el cuerpo del anfitrión, alineaban su grado y calidad con los del anfitrión. Sin embargo, las formas de vida dimensionales del mundo acuático de alto grado se desintegraron rápidamente después de la muerte. No había tiempo suficiente para que los gusanos de cuchillas se alimentaran. Por eso al principio no había muchos gusanos de cuchillas. Siempre que hubiera una fuente de energía confiable, la abeja reina espada daría a luz una tanda de huevos en aproximadamente 48 horas. Incluso si la tasa de producción de Vladecuin B fuera lenta, aún sería al menos 10 o incluso 100 veces más rápida que los feis normales. No parecía haber suficientes ingredientes disponibles en el área para que la Vladecuin B comenzara a producir huevos. De lo contrario, el lado de Lin Yuan perdería con seguridad. Lin Yuan ya había usado Truedata para verificar la cantidad y el grado de los gusanos de la espada. Cuando terminó, soltó un grito atronador. 25 gusanos de hoja de diamante y 47 gusanos de hoja de platino. Gran hermano Liu, no envíes a las polillas recolectoras de relámpagos que se recargan para atacar a los gusanos de hoja de diamante. Deberíamos matar a los 47 gusanos de hoja de platino primero. Cuando Liu Jie escuchó a Lin Yuan mencionar los 25 gusanos de hoja de diamante, inmediatamente ignoró el agotamiento del ejército de insectos y llamó a las 300 polillas recolectoras de relámpagos recargadas de las arenas movedizas que Lin Yuan creó. Liu Jie ordenó inmediatamente a 100 polillas recolectoras de relámpagos que dispararan los rayos formados a partir de la absorción de las orugas de plasma a los 47 gusanos de hoja de platino que corrían detrás de los 25 gusanos de hoja de diamante. Se liberaron 100 brillantes rayos de electricidad de color azul violáceo con un crujido ensordecedor. Los rayos de electricidad de color azul violáceo golpearon a los 47 gusanos de hoja de platino, electrocutando las arenas movedizas debajo de ellos y convirtiéndolas en un fluido pegajoso. Liu Jie, Lin Yuan y Zhou Wu contuvieron la respiración mientras observaban los innumerables rayos de electricidad. Desafortunadamente, cuando la electricidad se disipó, se reveló que los 100 rayos de luz sólo habían logrado matar a un platinum bloodworm. También había 7 u 8 gusanos de hoja de platino que también habían sido derribados, y la electricidad también había perforado grandes agujeros en estos gusanos de hoja de platino desmayados. Sin embargo, rápidamente brotaron espinas de los grandes agujeros, sellándolos. Mediante el uso de datos verdaderos, Lin Yuan descubrió que los gusanos de la espada recuperados habían caído al platino cuarto. Aunque las heridas de los gusanos de la espada hicieron que su calificación cayera, las espinas recién crecidas parecían feroces. Liu Jie miró hacia adelante, donde los gusanos espada todavía estaban cargando, y dijo. Planeo usar la estrategia de batalla 4. Ocúpate de atacar. Usaré la arena de origen para ayudarte. Lin Yuan inyectó poder espiritual en el mar de grava de la arena de origen y 150 mariquitas escudo excavaron un túnel. 50 mariquitas escudo formaron un grupo, y los tres grupos bloquearon el frente del lagarto dragón de lava. Zou Ludo comenzó a aplicar escudo de lava en cada una de las mariquitas escudo del primer grupo. Liu Jie no usó las 200 polillas recolectoras de rayos restantes para continuar disparando rayos a los gusanos de hoja de platino. En lugar de eso, envió las 200 polillas recolectoras de relámpagos recargadas y las 100 ya gastadas a cargar hacia los 46 gusanos de hoja de platino restantes. Cuando las 200 polillas recolectoras de relámpagos recargadas se acercaron a los gusanos de cuchillas, liberaron el relámpago en sus cuerpos. Antes de que el rayo hiciera contacto con los gusanos espada, Liu Jie gritó. Reina insecto, usa recuperación de explosión. Un trueno ensordecedor y el rugido de las polillas recolectoras de relámpagos en explosión resonaron cuando los 46 gusanos de cuchillas fueron alcanzados. Liu Jie no vaciló en el ataque. Siguió adelante y ordenó a los 200 plasma caterpillar que también se unieran a la destrucción de las autoexplosiones. Cuando terminó, Liu Jie dejó de pensar en la supervivencia de los 46 gusanos de hoja de platino. Dirigió su atención a los miles de insectos hoja picadora de carne que salían de las arenas movedizas y cargaban hacia los 25 gusanos hoja de diamante. Liu Jie sabía que, independientemente de las habilidades regenerativas de los 47 gusanos de hoja de platino, era imposible que hubieran sobrevivido al ataque anterior. Lin Yuan ya había activado la arena de origen para cubrir cada insecto cuchilla picadora de carne con una fina capa de grava. La fina capa de grava le permitió a Lin Yuan crear ferro manganeso extremadamente duradero. La fuerza del ferro manganeso redujo la velocidad de los insectos cuchilla picadores de carne, pero no afectó la estrategia de batalla 4 de Liu Jie. La estrategia de batalla 4 de Liu Jie no se vio afectada por las especies de insectos individuales, ya que trató a cada especie de insecto producida por la reina insecto como un stock colateral explosivo. Usar el arte era la forma de luchar usando explosivos. Liu Jie parecía totalmente un terrorista. Pero este estilo de lucha encaja perfectamente con la situación actual. En el campo de batalla, todo ocurrió en fracciones de segundo. Ahora, se deben utilizar todos los métodos posibles para detener el avance de los gusanos hoja de diamante. Si los gusanos de hoja de diamante se acercaban a ellos, Lin Yuan y su equipo perderían la vida, mucho menos podrían evitar la evolución de la grieta dimensional. Una sección de los insectos hoja picadora de carne cargó contra los 25 gusanos hoja de diamante desde el suelo. Lin Yuan transportó la sección restante de los insectos cuchilla picadores de carne bajo tierra. Estos insectos cuchilla picadores de carne, que estaban destinados a explotar, fueron entregados directamente debajo de los gusanos cuchilla. Liu Jie ordenó a las polillas huracanadas que invocaran huracanes para que la fuerza del vendaval pudiera obstaculizar la fuerza de los gusanos espada. Los fuertes vientos levantaron arena, lo que permitió a Lin Yuan controlar las polillas del huracán Oulet. Una gran cantidad de hojas de cadena de ferro manganeso aparecieron entre la arena voladora. Las hojas de cadena de ferro manganeso volaron hacia los gusanos espada, que los habrían destrozado instantáneamente. Debido a los fuertes vientos, los 250 blade worms ya habían disminuido su velocidad al menos en un 30%. La mayoría de las especies de insectos estaban en posición. Liu Jie miró las 150 mariquitas escudo frente al lagarto dragón de lava y rechinó los dientes. Ordenó a las mariquitas escudo que extendieran las alas debajo de su armadura y volaran hacia los gusanos espada. Zoulu, que había estado manteniendo los escudos, gritó. Lagarto dragón de lava, usa liberación elemental. Las mariquitas escudo protegidas por lava se expandieron con energía en un instante, incendiando los escudos con fuegos furiosos. Las polillas burouracanadas dejaron de crear huracanes y en su lugar se dispararon desde el aire hacia los gusanos cuchilla. Explosiones desde arriba y desde abajo estallaron en todas direcciones. Una ola de energía fue redirigida al cuerpo de la reina insecto, y su cuerpo, que se había transformado en una base de insectos, se inundó con un exterior verde brillante de energía. Así se veía la reina insecto cuando su capacidad energética había alcanzado el máximo. En este punto, el ejército de insectos creado por Liu He y Lin Yuan casi había desaparecido. Aparte de la ficha extrema de Lin Yuan, todos habían utilizado todo el poder al que tenían acceso sin retener nada. Lin Yuan de repente pensó en los efectos de la habilidad exclusiva que usaba el lagarto dragón de lava. La habilidad exclusiva elemental release le permitía al dragón de lava lagarto liberar energía elemental de fuego desde su nueva cabeza. Podía aumentar significativamente el daño de las explosiones. Cuando Lin Yuan estaba reclutando a los seguidores vestidos de blanco, se había concentrado en los duendes contratados por Frezen Cold en la tienda por Chassewit Nolos. Lin Yuan sólo había hecho un breve escaneo de los duendes de Zoulu, por lo que no había notado sus habilidades y destrezas exclusivas. Las habilidades y destrezas exclusivas del lagarto desgarrador de huesos de hierro cambiaron considerablemente cuando evolucionó al lagarto dragón de lava. Lin Yuan usó los datos verdaderos de Morbius para verificar el lagarto dragón de lava en el que estaba montado. Nombre del hada. Lagarto dragón de lava. Especies de hadas. Iguanidae barra iguana gigante. Grado fey. Diamante, un décimo. Tipo fey. Tierra barra fuego. Calidad feérica. Fantasía primero. Habilidades. Golpe de lagarto de cabeza fuerte. Fortalece la cabeza y concentra toda la fuerza del cuerpo en la cabeza para golpear. Parada de cola con escudo. Fortalece la piel de la cola para convertirla en un escudo. Se utiliza para parar ataques. Rugido de lagarto. Utiliza relinchos para aumentar la circulación sanguínea del cuerpo para dirigir la sangre a la piel del lagarto y aumentar su capacidad defensiva. Escudo grueso. Aplica una doble capa de escudos gruesos a un objetivo seleccionado. La doble capa flotante de escudos puede ralentizar el daño entrante. Escudo fuerte de lava. Combina la energía elemental de tierra y fuego del cuerpo en lava y establece una sola capa de protección imbuida de lava sobre numerosos objetivos. Regeneración de escudo. Los escudos rotos se reparan utilizando la energía del cuerpo. Mientras el cuerpo aún tenga energía y el escudo no sea atacado por elementos de fuego, el escudo se recuperará inmediatamente. Habilidad exclusiva. Huesos de hierro y rompibles. Antes de recibir un ataque, la habilidad defensiva se eleva antes de utilizar la habilidad de combate hasta que se acaba la vida. Liberación elemental. La energía elemental del cuerpo se libera sobre la superficie de cualquier escudo para aumentar las propiedades elementales y matas del escudo. Después de mirarlo, si Lin-Juan fuera a evaluar al lagarto dragón de lava, lo consideraría apenas promedio. Su capacidad defensiva estaba lejos de ser tan versátil y completa como la del cocodrilo blindado de trueno silencioso de Shishu. Además, las habilidades de grado normal, épico y bronce serían especialmente efectivas en el lagarto dragón de lava, lo que deprimía enormemente las capacidades del lagarto dragón de lava como un hada de tipo defensivo. Sin embargo, Lin-Juan sintió que huesos de hierro inquebrantables era especial. Liu-Jie, que estaba al lado de Lin-Juan, ya había ordenado a la reina insecto que se transformara en la base de insectos y estaba produciendo continuamente ejércitos de insectos para ralentizar el agotamiento durante la batalla. El humo de las explosiones aún no se había disipado. Sorprendentemente, en ese momento, un extraño gruñido resonó en medio de los sonidos apagados de la explosión. El extraño gruñido en medio de los sonidos de las explosiones sonó como un lamento final. Pero este lamento final estaba entrelazado con una innegable desesperación y locura. El sonido inmediatamente le provocó a Lin-Juan un mal presentimiento. Como los Vladeworms eran máquinas de guerra, la Vladequimbe los producía, y en circunstancias normales, se producían puramente para la batalla y no tenían emociones propias. Sin embargo, los gruñidos de los gusanos de la espada ahora transmitían emociones obvias, lo que indicaba la muerte de la abeja reina de la espada. La genética suprimida dentro de los Vladeworms sólo se desbloquearía después de la muerte de Vladequimbe. Lin-Juan invocó a Genio y le quitó la máscara que U-Kwan había creado antes de ponerse la máscara en la que se transformó Genio. Lin-Juan examinó cuidadosamente los alrededores. El momento de la muerte de Vladequimbe fue demasiado coincidente, ya que coincidió con el momento exacto en que los 25 Vladeworms fueron atacados. La lógica dictaba que una sucesión tan enorme de explosiones debía haber matado a los 25 gusanos Vlade. Debido a que la concurrencia de la muerte de Vladequimbe desbloqueó la genética de los Vladeworms, un número desconocido de Vladeworms podría haber sobrevivido a las explosiones. Después de estudiar los alrededores mientras usaba la máscara de Genio, Lin-Juan no aprendió nada. Esto planteó un problema. Un hada cartinoma como Vladequimbe, que era hábil para esconderse, definitivamente no habría muerto de manera aleatoria. Esto significaba que alguien había asesinado a Vladequimbe intencionalmente. Después de que el humo se disitó, los gusanos hoja de diamante habían formado una pila del tamaño de una pequeña montaña. La capa exterior de los gusanos hoja de diamante había sido quemada hasta quedar crujiente por las explosiones. En ese momento, la pequeña montaña de 25 gusanos de hoja de diamante comenzó a temblar. Ocho gusanos de hoja cubiertos de espinas que se parecían a erizos de mar emergieron de la pequeña montaña. Las espinas que sobresalían de los gusanos cuchilla mostraban que las explosiones habían herido a esos gusanos cuchilla a pesar de la protección que recibían de sus compañeros frente a ellos. Utilizando datos reales, se descubrió que los ocho gusanos diamante la de ahora eran diamante V en el mejor de los casos y diamante II en el peor de los casos. A juzgar por la piel de espinas que cubría a los ocho gusanos espada que lograron sobrevivir, Lin Yuan pudo ver que la piel originalmente gris violácea ahora era de color rojo violáceo. Los ocho gusanos espada no tenían prisa por cargar hacia el grupo de Lin Yuan. En cambio, gruñeron amargamente a lo lejos. La muerte de la reina abeja espada condenó al resto de esta colonia de gusanos espada. Mientras los lamentos de desesperación persistían, el aura alrededor de los ocho gusanos de la espada aumentaba. De repente, una vigorosa fluctuación dimensional comenzó a lo lejos. Las fluctuaciones dimensionales movían a altas frecuencias, lo que formaba un silbido que sonaba como una tetera hirviendo. El silbido de la fluctuación dimensional provocó un cambio en la expresión de Liu Jie, Lin Yuan y Zouluo. El silbido que provenía del centro dimensional significaba que la evolución de la grieta dimensional se completaría en una hora. Desde la posición de Lin Yuan, el lagarto dragón de lava necesitaría 50 minutos para llegar al centro dimensional a su velocidad actual. Sin mencionar que tendrían que asegurarse de que el viaje estuviera libre de obstáculos. Incluso si las polillas buro huracanadas de la reina insecto de Liu Jie se unieran para manipular los vientos a lo largo de su viaje, aún necesitarían al menos 30 minutos para llegar al centro dimensional. El tiempo no esperó a nadie. La presa estaba a punto de romperse. Todavía había ocho gusanos de hoja de diamante bloqueando su camino. Detrás de la expresión serena de Zouluo había un anhelo extremo de determinación. Zouluo se volvió y le dijo seriamente a Lin Yuan. Joven maestro, ¿cómo se siente ser un héroe? Lin Yuan estaba tratando de encontrar una manera de superar el problema actual. Se quedó paralizado cuando escuchó la pregunta de Zouluo. Lin Yuan sintió que la pregunta era bastante extraña, pero respondió de todos modos. No sé cómo se siente ser un héroe. Desde el incidente en Mixtone Town, Lin Yuan sólo había sacado a relucir la identidad negra durante el partido Starweb Startover Celestial Style Y. Además, Lin Yuan no estaba interesado en foros y plataformas en línea, y ni siquiera participaba en los clubes de fans de Black. Por lo tanto, era cierto que Lin Yuan nunca había experimentado realmente el heroísmo. Zouluo se quedó atónito cuando escuchó la respuesta de Lin Yuan. Lin Yuan agregó rápidamente. Hay algunas cosas que requieren que alguien asuma la responsabilidad de la primera línea. No soy un verdadero héroe y no me esforzaré por hacer actos heroicos. Pero, si me topara con tales eventos, nunca me acobardaría. El anhelo en los ojos de Zouluo brilló con un brillo especial cuando escuchó las palabras de Lin Yuan. El brillo en los ojos de Zouluo creció de manera constante, agregando un toque de austeridad a su comportamiento decidido. Lin Yuan se estaba preparando para la batalla cuando Zouluo habló. «Joven maestro, ustedes dos deberían dirigirse al centro dimensional. Déjenos estos ocho bichos asquerosos a mi amigo y a mí». Lin Yuan fijó su mirada en Zouluo. Mientras Liu Gi estaba instruyendo a las polillas Buda del huracán, él también notó el sentimiento compartido en los ojos de Zouluo. Cuando Zouluo tuvo las miradas de ambos hombres sobre él, sonrió carismáticamente. «No os preocupéis. Mi amigo tiene huesos muy duros. Cuando haya acabado con estos ocho bichos asquerosos, me reuniré con vosotros dos. Después, nos marcharemos de aquí juntos». Mientras Zouluo hablaba, miró hacia el centro dimensional y una mirada de preocupación era evidente en su rostro. Pero cuando se volvió hacia los ocho gusanos de hoja de diamante, Zouluo sólo tenía encanto y determinación en sus ojos. Lin Yuan respiró profundamente. «Si Zouluo se destaca para enfrentarse a estos gusanos de cuchillas cuya genética ha sido desbloqueada, debe hacerlo con la resolución de morir. El lagarto dragón de lava puede ser una raza diamante barra fantasía, pero es sólo un hada de tipo defensivo diamante primero». Liu Gi ya había creado ocho polillas Buda Huracán. El gran hermano Zou tomó la decisión correcta. «Debemos avanzar primero. Si nos encontramos con algún peligro, me encargaré de ello. Tenemos que llevarte al centro dimensional», le dijo Liu Gi a Lin Yuan. Lin Yuan sintió un gran peso sobre su pecho. Entendió lo que quería decir Liu Gi, por lo que estuvo de acuerdo con su decisión. La determinación de Lin Yuan de evitar la evolución de la grieta dimensional era inquebrantable. Sólo sentía que era demasiado débil para evitar tal desastre por sí solo. Lin Yuan se giró y le dijo a Zouluo. «Quiero darte algo, hermano mayor Zou». Zouluo se sintió cálidamente validado cuando escuchó a Liu Gi y Lin Yuan dirigirse a él de esa manera. Zouluo, dubitativamente, extendió su mano hacia Lin Yuan. «¿Qué tiene él para mí?». Cuando vio lo que Lin Yuan había sacado, inmediatamente extendió su otra mano también. Las perlas elementales de grado doncella celestial de la zona espacial de bloqueo espiritual de Lin Yuan estaban en una pila. Lin Yuan colocó todas las perlas elementales de grado doncella celestial producidas por el marisco elemental abrasador y el marisco elemental tierra gruesa en las manos de Zouluo. Dado que Lin Yuan había gastado las perlas elementales anteriores, las que tenía a mano eran sólo el fruto de dos días de producción, que totalizaban alrededor de 100 piezas. La mayoría de las perlas elementales eran de tipo tierra. Las perlas de tipo fuego eran los restos de la pagoda roja gemela, y sólo había una pequeña cantidad de ellas. El dragón lagarto de lava de Zouluo era un hada de tipo fuego y tierra. Su habilidad exclusiva, Elemental Release, podía imbuir escudos con poder elemental. Estas perlas elementales de grado doncella celestial podrían complementar eficazmente la habilidad exclusiva del lagarto dragón de lava. Usar perlas elementales de grado doncella celestial para reponer la energía elemental fue un gran desperdicio, pero estas 100 perlas elementales podrían aumentar significativamente el poder de combate del lagarto dragón de lava. El tiempo era escaso. Lin Yuan y Liu Hie continuaron siguiendo a las cuatro polillas buho del huracán hacia el centro dimensional después de entregarle a Zouluo las perlas elementales. Zouluo miró las 100 perlas elementales de grado doncella celestial en sus manos y pudo sentir la inmensa energía elemental que abarcaban. Una chispa de esperanza de supervivencia floreció a pesar de la resolución de Zouluo de morir. Para que la chispa estallara y se convirtiera en una llama, necesitaba rozar la muerte y hacer todo lo posible para acabar con los ocho gusanos de hoja de diamante. Zouluo acarició los dos cuellos del lagarto dragón de lava, una acción que había realizado innumerables veces en el pasado hasta el punto que le resultaba tan natural como respirar. Viejo amigo, es hora de que luchemos juntos de nuevo. Dejemos que estos dos holgazanes demuestren lo que podemos hacer, le murmuró al lagarto dragón de lava. El lagarto dragón de lava lanzó la habilidad rugido de lagarto. Los huesos de la piel del lagarto dragón de lava se llenaron de sangre y se fortalecieron. El lagarto dragón de lava se cubrió con la habilidad escudo grueso seguido de escudo fuerte de lava. Levantó sus dos cabezas y usó toda la fuerza que pudo reunir para cargar contra los ocho gusanos espada, estrellándose contra dos de ellos. Cuando el escudo entró en contacto con las espinas en todo el cuerpo de los Vladeworm, se produjo un sonido escalofriante. En ese momento floreció la carnicería, pero surgió el coraje. Zouludo recordó su infancia. Un joven muy parentoso que provenía de un entorno modesto fue emparejado con una iguana de hueso de hierro que no tenía ningún concepto de trabajo en equipo en sus habilidades antes de alcanzar el grado plata. Los dos experimentaron más de lo que les correspondía en términos de maldad y dificultades. Las habilidades golpe de cabeza fuerte de lagarto, parada de cola con escudo, rugido de lagarto y huesos de hierro irrompibles, que habían sido ridiculizadas, parecían ser parte del destino. Esas habilidades y destrezas exclusivas ahora estaban en máxima efectividad. El sonido del rugido del lagarto y el ruido del impacto al entrar en contacto con las espinas de los gusanos de la espada fue ensordecedor. Detrás del horrible sonido había un hombre y un lagarto que estaban formando una barrera entre el tsunami que era la grieta dimensional de clase 5 por el bien de ciudad azul índigo. El horrible sonido fue estremetedor y se creó un pandemonio de caos agresivo en medio de la furiosa tormenta de arena. Una tras otra, las perlas elementales de grado doncella celestial se hicieron añicos en la mano de Zouludo. Sin embargo, finalmente sintió que el lagarto dragón de lava había absorbido demasiada energía elemental y estaba experimentando un retraso en su sensibilidad a la energía elemental. A la luz de los tres gusanos de espada restantes que aún podían permanecer en pie, Zouludo desactivó el escudo del lagarto dragón de lava. Las espinas de los gusanos de la espada perforaron agujeros sangrientos en el cuerpo del lagarto dragón de lava sin escudo. El lagarto dragón de lava parecía una masa de sangre, e incluso la pierna de Zouludo había sido apuñalada varias veces también. Zouludo inyectó su última onza de poder espiritual en el lagarto dragón de lava. A pesar de su energía espiritual agotada, este hombre de dos metros de altura mantenía una postura perfecta y su orgullo radiante brillaba a través de él. El ruido del impacto y el sonido de las espinas perforando la piel eran interminables hasta que el último gusano hoja de diamante se desplomó en el suelo con sólo la fuerza suficiente para retorcerse. El lagarto dragón de lava de diez metros de largo se estrelló contra el suelo y Zouludo cayó a su lado. Zouludo se puso de pie temblorosamente y miró al lagarto dragón de lava tendido que apenas se aferraba a la vida. Viejo amigo, tu habilidad exclusiva huesos de hierro irrompibles nos permitió llegar hasta el final. Sobrevivimos gracias a ti. Zouludo invocó al recientemente contratado dragón lagarto serpiente oscura bronce décimo barra épica, al que todavía no había tenido tiempo de cuidar. El dragón lagarto serpiente oscura inmediatamente comenzó a atacar a los gusanos de espada que se retorcían frenéticamente. Cuando el lagarto dragón serpiente oscura vació su cuerpo de energía, los gusanos de la espada aún tuvieron un último aliento, pero no lo suficiente para hacer el más mínimo movimiento. Zouludo recogió una de las espinas rotas del suelo y caminó hacia los gusanos de hoja de diamante. Hundió la espina en la cabeza del gusano de la espada, del tamaño de un puño y cubierta de espinas. Zouludo pareció entender lo que se sentía ser un héroe en ese momento. La sensación era como la de una tormenta furiosa y plantas que se balanceaban. Era como apoyarse en el propio hombro y levantar la hierba que crecía y los pájaros que volaban. Este sentimiento fue de absoluta euforía y lo llenó de una refulgente sensación de haber encontrado su vocación. Zouludo levantó la cabeza, miró a lo lejos y gritó con todas sus fuerzas en esa dirección. Lin-Juan, Liu-Hie, todo depende de ustedes ahora. Después de gritar esto, Zouludo se tambaleó hacia el lagarto dragón de lava. Acababa de sacar un ungüento hecho con ingredientes espirituales de la caja de almacenamiento feérica y se estaba preparando para frotarlo en el cuerpo del lagarto dragón de lava. Sin embargo, en ese momento, cuando su tensión disminuyó, inmediatamente se sintió mareado debido a la excesiva pérdida de sangre de la herida en su pierna. Este repentino mareo oscureció la visión de Zouludo. Se desplomó junto al lagarto dragón de lava y cayó en un sueño profundo. Lin-Juan, transportado por cuatro polillas burohuracanadas, corrió hacia el centro dimensional. Por un lado, ahora estaba preocupado por la condición de Zouludo. Por otro lado, su viaje había sido inesperadamente tranquilo. La grava de Sur Sand había sido depositada desde hacía mucho tiempo en la ubicación del centro dimensional. Lin-Juan instó continuamente a la arena de origen a producir granos de arena debajo del lecho marino, utilizando el centro dimensional como centro. Ahora, estos granos de arena cubrieron completamente un rango de compatibilidad de tres kilómetros alrededor del centro dimensional. La fuente de arena no era sensible a pequeñas vibraciones en la superficie del fondo marino, pero podía detectar fácilmente vibraciones violentas. La fuente de arena no había notificado a Lin-Juan sobre ninguna vibración severa dentro de este rango de compatibilidad. Parecía que probablemente no había ningún hada enorme como el gusano espada moviéndose en las cercanías del centro dimensional. Las polillas burohuracan llevaron a Lin-Juan y Liu-Hie en el aire durante casi cinco minutos. Lin-Juan vio inmediatamente muchas fortalezas bien construidas bajo sus pies. Está claro que en el pasado había gente viviendo allí durante un período prolongado de tiempo. Mirando las fortalezas ante sus ojos, Liu-Hie le dijo a Lin-Juan con voz profunda. Este lugar está muy cerca del centro dimensional. Deberíamos bajar aquí y caminar hasta allí a pie o dejar que las polillas burohuracan nos lleven allí. Liu-Hie observó con vigilancia las fortalezas en el terreno. Aunque parecían mortalmente quietos desde arriba, Liu-Hie todavía no podía confirmar si quedaban profesionales del ki espiritual dentro de ellos. Si así fuera, ¿no se habrían convertido él y Lin-Juan en dos objetivos obvios en movimiento en el aire? A medida que se acercaban al centro dimensional, Lin-Juan no sabía por qué, pero sentía una creciente sensación de urgencia. Las fluctuaciones dimensionales aquí eran realmente demasiado severas. Si no detenían la evolución de la grieta dimensional de inmediato, Lin-Juan no podría sentirse a gusto. Mirando el centro dimensional frente a ellos, Lin-Juan se volvió hacia Liu-Hie y dijo. Hermano mayor Liu, apresurémonos a entrar. Después de recibir la respuesta de Lin-Juan, Liu-Hie inmediatamente ordenó a la reina insecto que creara cuatro mariquitas escudo. Después de que las mariquitas escudos se produjeron, abrieron los caparazones de sus espaldas y agitaron sus alas debajo de ellos. Como cuatro guardias, se prepararon para usar sus cuerpos como escudos para resistir los ataques que venían desde las cuatro direcciones desde el suelo. Sin embargo, las mariquitas escudo obviamente no pudieron seguir el ritmo de las polillas burohuracanadas en el aire. Así, Liu-Hie dejó que la reina insecto usara su habilidad exclusiva de frenesí de enjambre en las mariquitas. A costa de agotar su vitalidad, las mariquitas escudo ahora podían seguir el ritmo de la velocidad de las polillas burohuracanadas. Mucho antes de que tomaran su reciente decisión, Lin-Juan ya había encontrado una solución para lidiar con las fortalezas bajo sus pies. La fuente de arena no había podido luchar contra los gusanos de la espada de Platino solos. Sin embargo, si uno necesitara derribar casas, entonces el primer nombre que vendría a la mente sería definitivamente el de Sur-Sand. Siguiendo las órdenes de Lin-Juan, los tres kilómetros de tierra debajo de ellos se convirtieron en un mundo de arena amarilla turbulenta que instantáneamente se tragó las fortalezas construidas en el lecho marino. Durante el proceso de deglución, las fortalezas también fueron aplastadas por los granos de arena, pasando a formar parte del mar de arena. Los párpados de Liu-Juan saltaron de repente al ver esta escena frente a él. No pudo evitar pensar en los elefantes gigantes de diamante que giran la tierra que Wen-Juan había encontrado cuando intentaba nivelar el terreno de la mansión. Cuando los elefantes gigantes que giraban la tierra dieron vuelta a la tierra, la escena no había sido tan espectacular como la de la arena del mar ondeando bajo sus pies. De repente, Liu-Juan sintió que no era sorprendente que Lin-Juan tuviera tantos recursos a mano. Con solo comprar arena se pueden obtener muchos ingresos en un día. Lin-Juan se dio cuenta de que la fuente de arena que había contratado tenía habilidades para cazar tesoros o era un fanático del dinero. Después de tragarse el pedazo de tierra a donde había estado la fortaleza, la fuente de arena incluso encontró muchos suministros. Entre estos suministros había numerosos discos dorados que Lin-Juan necesitaba especialmente. Según los comentarios de Shursan, el mar de arena no se había tragado ningún ser vivo. Además, esos discos dorados prácticamente estaban todos apilados juntos. Esto fue realmente malvado. Sin embargo, en este momento, Lin-Juan no pensó demasiado en ello, ya que el centro dimensional de la grieta dimensional en evolución apareció rápidamente en su línea de visión. Esta todavía se consideraba la primera vez que Lin-Juan veía un centro dimensional. Por alguna razón, Lin-Juan encontró familiar el centro dimensional desde la distancia. No importaba cómo lo mirara, se parecía al interior de su propia zona espacial de Spirit Lock. Morbius poseía las tallas de pilares de piedra y los cuencos de piedra sobre ellos, que habían aparecido después de su condensación de ki espiritual. Era sólo que el contenedor en el centro dimensional era mucho más grande que los cuencos de piedra en la zona espacial de Spirit Lock. Tras una inspección minuciosa, Lin-Juan descubrió que había nueve elementos de tipo fuente y una luz circular desconocida de siete colores dentro del contenedor del centro dimensional. Liu-Juan finalmente pudo liberar el aliento ahora que estaban más cerca del centro dimensional. Finalmente lo alcanzamos. Hay nueve elementos de tipo fuente aquí, pero aún así, es razonable decir que no debería haber una grieta dimensional de clase 5. Mientras hablaba, Liu-Jie también volvió su mirada hacia la luz circular de siete colores. Después de mirarlo, inmediatamente dijo con cierta incertidumbre. ¿Siete colores? ¿No podría ser esta una forma de vida de fuente sagrada? Al escuchar a Liu-Jie mencionar las formas de vida de fuente sagrada, los ojos de Lin-Juan se fijaron firmemente en la luz circular de siete colores. Lin-Juan ya había escuchado a la emperatriz de la luna y a la madre del baño de sangre mencionar formas de vida de fuente sagrada más de una vez. Sin embargo, cuando Liu-Jie los mencionó, Lin-Juan no sintió ningún temor por esa luz circular de siete colores. Por el contrario, sólo sintió terror. Las formas de vida de fuente sagrada sólo se produjeron en grietas dimensionales de clase 5, y sólo una de esas formas de vida se produjo en cada grieta dimensional de clase 5. Ahora bien, era simplemente una conspiración trascendental que una forma de vida de fuente sagrada hubiera aparecido en un centro dimensional de clase 4 que estaba a punto de evolucionar a clase 5. Cuando la grieta dimensional evolucionó de la clase 4 a la clase 5, otra forma de vida de fuente sagrada estaba destinada a caer. En este caso, con las energías de las dos formas de vida de fuente sagrada apiladas juntas, ¿quién sabía hasta dónde se desarrollaría esta grieta dimensional del mundo acuático que se había abierto fuera de ciudad azul índigo? Justo cuando estaba a punto de sacar la ficha extrema del colgante de nube fluyente que colgaba de su pecho, Lin-Juan pensó que vio un fantasma brumoso a través de su máscara de genio. Lin-Juan inmediatamente giró la cabeza y miró atentamente el claro donde había visto antes la figura borrosa. Sin embargo, cuando revisó nuevamente el lugar, descubrió que la figura había desaparecido. Después de comprobarlo una vez sin éxito, Lin-Juan pensó que se había equivocado. Inhaló profundamente y concentró toda su atención en el centro dimensional. Por alguna razón, Liu-Jie, que estaba de pie junto a Lin-Juan, sintió constantemente una sensación de peligro acechando por los cuatro lados. Liu-Jie estaba muy familiarizado con esta sensación. Anteriormente, siempre que se encontraba en peligro mientras practicaba en la naturaleza, surgía esta misma sensación. Esta sensación de crisis podría considerarse la intuición de combate que había desarrollado después de innumerables batallas. Y ahora, Liu-Jie sólo sentía que esta sensación de crisis inminente se hacía cada vez más intensa. En ese momento, de repente pensó en el claro que Lin-Juan acababa de mirar y se dio cuenta de que este último debía haber sentido la misma inexplicable sensación de crisis. Liu-Jie también giró la cabeza para contemplar el mismo claro. Al lanzar esa mirada, sintió que se le erizaban los pelos. Inmediatamente dejó escapar un fuerte bramido. Lin-Juan, defiéndete. Inmediatamente después, Liu-Jie ordenó a las cuatro mariquitas escudo que estaban en espera junto a él que protegieran a Lin-Juan desde el frente. Liu-Jie había visto una figura oscura que apareció de repente en el claro. Y esta figura había estado lanzando un cristal gris violáceo directamente hacia ellos. Al escuchar el fuerte grito de Liu-Jie, Lin-Juan inconscientemente ordenó a la arena de origen que separara una gran cantidad de plumas de la arena de guardia cercana a sus pies. Estas plumas estaban hechas de oro diurno y plata espiritual nocturna. Como Lin-Juan había cambiado su apariencia, ahora parecían las plumas de Grey. Al mismo tiempo, debido a que la arena de origen ya había sido promovida a fantasía segundo, Lin-Juan le había agregado un metro cúbico adicional de plata espiritual de día y noche. Por eso, cuando las plumas formaron sus cuatro alas, eran más densas, más ágiles y más elegantes que antes. En ese momento, las cuatro mariquitas escudo golpearon el cristal gris violáceo que había estado volando hacia ellas. Después de golpear a las mariquitas, el cristal explotó en el impacto y una aterradora fluctuación de energía se extendió hacia afuera. Al ver la situación, Liu-Jie instintivamente envió a su reina insecto, que acababa de recuperar su forma de hada, hacia Lin-Juan sin dudarlo. Cada una de las cuatro alas de Lin-Juan, que tenían casi tres metros de largo, ya se habían extendido. Lin-Juan también protegió instintivamente a Liu-Jie bajo sus cuatro alas de plata espiritual de día y noche. Luego, Lin-Juan canalizó poder espiritual hacia sus alas. Su color de tinta original, que era tan oscuro que las alas parecían capaces de absorber la luz, se convirtió en un blanco brillante en un instante. En ese momento, Liu-Jie estaba frente a Lin-Juan. Al ver a Lin-Juan inhalar profundamente, Liu-Jie reveló una sonrisa que surgió del fondo de su corazón. Dijo en voz baja. «Lin-Juan, concerté una cita contigo y Wen-Juan antes. Desafortunadamente, diez años después, estaré ausente en el césped». Antes de que Lin-Juan pudiera responder, Liu-Jie ya se había dado la vuelta con decisión. Primero extendió la mano para acariciar a la reina insecto con amor antes de gritarle con firmeza. «Transfórmate en forma de producción. Usa la habilidad exclusiva de frenesí de enjambre en ti». Siguiendo las instrucciones de Liu-Jie, la reina insecto se infló. Sin embargo, esta vez, la base de insectos en la que se convirtió la reina insecto tenía una altura de dos metros. En su cuerpo, una capa de llama de energía aún ardía debido a la energía que había recuperado al explotar todo su enjambre de insectos. La reina insecto también estaba cumpliendo resueltamente la orden de Liu-Jie. Un halo rojo apareció inmediatamente en su cuerpo después de haber realizado el frenesí de enjambre sobre sí misma. En ese momento, Lin-Juan sintió la extensión de la energía gris-violácea que bombardeaba sus cuatro alas de plata espiritual diurna y nocturna. En un mero instante, incluso sus alas, hechas de un metal dorado tan resistente, volaron en pedazos por esta energía. Inmediatamente después, este rayo de energía gris-violáceo estalló en el cuerpo de la base del insecto. Como sus cuatro alas de plata del espíritu del día y la noche ya habían sido destruidas en pedazos por esa energía, Lin-Juan ahora estaba completamente expuesto al aire libre. Liu-Jie, que estaba protegiendo a Lin-Juan desde el frente, empujó ferozmente a Lin-Juan fuera del camino. Posteriormente, esa energía de color gris-violáceo abrió un enorme agujero en la base de insectos de la reina insecto. Al mismo tiempo, la energía gris-violácea que se extendía también atacó sin piedad a la reina insecto por detrás y continuó hacia Liu-Jie, que estaba empujando a Lin-Juan. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Liu-Jie ni siquiera tuvo tiempo de decirle más a Lin-Juan antes de que fuera alcanzado por ese rayo de energía gris-violáceo. Sin embargo, el acto de Liu-Jie ya había expresado todo lo que no había tenido la oportunidad de decir con palabras. Lin-Juan fue empujado a diez metros de distancia por Liu-Jie y cayó sin contemplaciones sobre el agitado mar de arena. Lin-Juan corrió inmediatamente al lado de Liu-Jie después de ponerse de pie. Al ver la condición de Liu-Jie y la reina insecto, Lin-Juan sintió una oleada de sangre subiendo hacia su cabeza. Sus ojos instantáneamente se pusieron rojos. En ese momento, la reina insecto regresó al estado en el que Lin-Juan la había visto por primera vez. Ahora era un capullo de carne púrpura que era aproximadamente del tamaño de un puño. En este capullo de carne violeta se había abierto un agujero en la superficie, del que resumaba una gran cantidad de líquido gris-violáceo. Después de ser bombardeado con esa energía gris-violácea, todo lo que quedó del cuerpo entero de Liu-Jie fue su torso. La mitad del hombro de su torso también estaba mutilado, y al igual que la reina insecto, una gran cantidad de líquido gris-violáceo fluía de la herida. Estaba claro que el ataque de la energía gris-violácea llevaba consigo un veneno aterrador. En ese momento, la figura gris a lo lejos se reveló. Tenía una expresión de satisfacción en su rostro. Se acercó con elegancia, como si acabara de ver una película. Sus ojos grises miraron a Lin-Yuan y Liu-Jie, quienes yacían en el suelo. Chasqueó los labios y se rió entre dientes. ¡Qué heroica muestra de hermandad! Esta vez, habrá que acompañarla con una copa de vino para saborearla en su plenitud. A pesar de tu evidente falta de fuerza, aún podrías soportar la fuerza del ataque de un dios soberano. Debería felicitarte. Pero ya no tendrás tanta suerte, porque tu fin ha llegado. Con eso, el hombre de cabello y ojos grises invocó a un perro gigante con tres cabezas feroces con un movimiento de la mano. En el instante en que apareció el perro, emitió tres rugidos aterradores. El hombre de cabello y ojos grises se dijo a sí mismo. Al principio temí que mi propia fuerza fuera insuficiente. Sin embargo, ahora parece que yo, un tingases, estaba destinado a poder cumplir el decreto de Lord Sevent Peichuar. A Lin-Yuan no le preocupaba el hombre de cabello y ojos grises ni el perro gigante de tres cabezas que había convocado. Sus ojos parecían sangrar mientras invocaba a Jasmine a Lily con un movimiento de su mano. Luego, se quitó la impresión de vitalidad de la frente, que contenía una tremenda cantidad de vitalidad. Al mismo tiempo, instó a la ficha extrema que la emperatriz de la luna le había dado. Bajo el impulso de su poder espiritual, la ficha extrema pegada al pecho de Lin-Yuan pareció convertirse en una luna redonda en un instante, estallando con una suave luz de luna. La luz de la luna era como agua, brillando sobre el cuerpo de Lin-Yuan como si pudiera penetrar su corazón. En el instante en que el hombre de cabello y ojos grises vio la suave luz de la luna elevándose desde el pecho de Lin-Yuan, sintió como si todo se derretiría en esta luz de luna y nunca lo enfrentaría. Sin embargo, cuando esta luz de luna, que llevaba humo ligero y no estaba contaminada por polvo fino, salió del pecho de Lin-Yuan, inmediatamente perdió su suavidad original. En un instante, las montañas y los ríos cambiaron de color. Con todo el cuerpo de Lin-Yuan como origen, un tramo de seda compuesto de brillante luz de luna pareció elevarse desde su pecho. La luz de la luna era como seda blanca brillando en el cielo. Se movía con una fuerza y majestuosidad sin igual. El trozo de seda de luz de luna flotó en el cielo antes de condensarse en una luna brillante en un instante. Esta luna brillante que irradiaba una luz resplandeciente en el horizonte parecía apoderarse del mundo dentro de la grieta dimensional en evolución. Creó capas de ondas, y el brillo de estas ondas se condensó en innumerables hilos de seda color luz de luna. Mientras la fría y satinada luz de la luna se derramaba desde la brillante luna, no le dio al hombre de cabello y ojos grises y a su perro de tres cabezas de raza de fantasía más tiempo para reaccionar. El hombre y su perro quedaron sublimados en la nada bajo la luz de la luna. Lin-Yuan no pudo evitar sentirse algo asustado por el cambio de color del mundo después de haber activado su ficha extrema. No sólo el hombre de cabello gris y ojos grises y el perro de tres cabezas fueron aniquilados instantáneamente por la luz de la luna, sino que incluso la sólida barrera dimensional en el centro dimensional, formada durante la evolución de la grieta dimensional, se adelgazó rápidamente. Se estaba sublimando continuamente bajo la luz de la luna. Además, esto sucedió incluso cuando la luz de la luna no había apuntado a la barrera dimensional, lo que dejó a Lin-Yuan asombrado por la fuerza de la emperatriz de la luna. No pudo evitar suspirar. Resultó que su maestro poseía una fuerza inmensa. Con sólo mirar la apariencia del hombre de cabello y ojos grises que había lanzado el ataque furtivo, Lin-Yuan supo que no pertenecía a la Federación Radiance. Además, esta guerra de la séptima página que había mencionado y su extraño nombre de cenizas de caza fueron detalles que Lin-Yuan grabó en su corazón. Incluso si Lin-Yuan no sabía exactamente a quién se refería en la guerra de la séptima página en la caza de cenizas, le informaría a la emperatriz de la luna sobre esta noticia si pudiera salir. Dado su conocimiento, muy probablemente sabría qué tipo de fuerza estaba planeando todo esto. Sin embargo, en ese momento, Lin-Yuan ya había centrado parte de sus pensamientos en el centro dimensional y estaba esperando que su barrera desapareciera bajo la brillante luz de la luna. Todos sus pensamientos restantes estaban concentrados en Liu-Hie. Lin-Yuan canalizó continuamente la vitalidad de la impresión de vitalidad en su frente hacia el cuerpo de Liu-Hie a través del lirio jazmín. Sin embargo, durante este proceso de curación, Lin-Yuan descubrió que, dado el grado de su jazmín a lili, incluso si expandiera toda la vitalidad en su impresión de vitalidad, lo máximo que podía hacer era suspender la vida de Liu-Hie por un tiempo para evitar su muerte inmediata. Mientras usaba el lirio de jazmín, Lin-Yuan notó que cada vez más pus salía de la herida en el torso mutilado de Liu-Hie que estaba empapado en veneno gris violáceo. Este veneno ahora se estaba extendiendo rápidamente, tanto que incluso las mejillas de Liu-Hie estaban teñidas de un gris violáceo. Lin-Yuan caminó hacia el frente de Liu-Hie, olió el olor a pus y sangre que emanaba de la herida de este último, y de repente sintió un pinchazo dentro de su espíritu. Lin-Yuan no pudo evitar contener la respiración. Anteriormente, había visto pus saliendo sin parar de la herida de Liu-Hie. Al principio, había asumido que el veneno de color gris violáceo era uno que causaba daños extremos a la carne y la sangre. Sin embargo, no esperaba que su verdadera eficacia no residiera sólo en su capacidad de causar daños extremos a la carne y la sangre, sino también en su capacidad de dañar gravemente el espíritu. Lin-Yuan giró apresuradamente todas las cabezas de flores de jazmín para mirar hacia la cabeza de Liu-Hie y canalizó una enorme cantidad de vitalidad hacia ella tan rápido como pudo. Lo hizo con la esperanza de que esa colosal cantidad de vitalidad dispersara el veneno gris violáceo. Incluso si no pudiera, Lin-Yuan todavía quería proteger el cerebro de Liu-Hie suprimiendo la propagación del veneno. De lo contrario, incluso si la vida de Liu-Hie fuera suspendida, se convertiría en una persona vegetativa incapaz de recuperar la conciencia debido a la destrucción de su espíritu. Inmediatamente después, Lin-Yuan se dio cuenta de que, aunque la vitalidad canalizada más rápidamente por el lirio de jazmín en el cuerpo de Liu-Hie suprimía la propagación del veneno gris violáceo, también parecía estar nutriendo el veneno. El veneno se volvió más activo en las zonas donde se había extendido, impidiendo la recuperación física de Liu-Hie. Originalmente, después de que Liu-Hie resultó herido y el veneno entró en su cuerpo, estuvo experimentando una tortura constante e insoportable dentro de su espíritu. Este agudo dolor en su espíritu había insensibilizado por completo a Liu-Hie ante su dolor físico. En el proceso, la energía espiritual de Liu-Hie se debilitó progresivamente y sus pensamientos se volvieron cada vez más caóticos. Incluso sintió vagamente que su espíritu había roto su conexión con la reina insecto. Sin embargo, gracias a que las cien cabezas de flores del lirio de jazmín canalizaban vitalidad en su cuerpo, el espíritu inicialmente caótico de Liu-Hie pareció recuperar un rastro de claridad. Pudo distinguir vagamente la figura de Lin-Yuan de pie a su lado, curándolo. Era sólo que cuanto más deseaba Liu-Hie ver la escena frente a él, más el dolor agudo le impedía hacerlo. Cuando Liu-Hie intentó abrir la boca para hablar, torció los labios, pero descubrió que su barbilla parecía haberse dislocado en la explosión. No pudo abrir los dientes para escupir ni una sola palabra. Liu-Hie obligó a su espíritu a aclararse las cosas y finalmente determinó que Lin-Yuan estaba efectivamente parado a su lado. Una sonrisa relajada reemplazó instantáneamente la expresión originalmente dolorida en el rostro de Liu-Hie. Quería extender su mano y tocar el escudo de maestro de la creación de clase 2 que siempre llevaba en su pecho, pero descubrió que su espíritu había comenzado a volverse caótico nuevamente. En el último momento, Liu-Hie ejerció toda su fuerza, pero descubrió que todavía no podía sentir la sensación familiar del escudo del maestro de la creación de clase 2 en su pecho. En ese momento, tal vez debido al severo dolor en su espíritu, Liu-Hie no se dio cuenta de que ya había perdido sus brazos y piernas. Al ver que el obstinado veneno espiritual de color gris violáceo continuaba dañando el cuerpo ya invadido de Liu-Hie a pesar de la infusión de la vitalidad ilimitada del lirio jazmin, Lin-Juan estaba al borde de la desesperación. Entonces, los ojos de Lin-Juan de repente se iluminaron. Fue como si hubiera encontrado una nueva esperanza en medio de su desesperación. Lin-Juan recordó de repente el gran frasco de néctar de casia de brillo dorado y es tan preplateado que le había dado la emperatriz de la luna. El néctar de casia silverstam en Goldluster podría restaurar las raíces dañadas y eliminar cualquier impureza del cuerpo. Como el veneno gris violáceo ya se había disuelto en el cuerpo de Liu-Hie, esta sustancia extraña dañina obviamente podría considerarse como una impureza en su cuerpo. Una vez que hizo esta conexión, Lin-Juan inmediatamente entró en acción, sacando el gran frasco de néctar de casia de brillo dorado y es tan preplateado de su caja de almacenamiento de hadas de diamante con forma de botón ámbar. Después de lo cual, rápidamente procedió a sacar el gran cuenco que había usado previamente cuando tomó por última vez el néctar de casia silverstam en Goldluster. Luego, Lin-Juan llenó el cuenco hasta el borde con néctar del frasco mientras miraba la expresión torturada en el rostro de Liu-Hie bajo los efectos del veneno gris violáceo. El corazón de Lin-Juan se contrajo aún más. Justo cuando se preparaba para abrir la boca de Liu-Hie, Lin-Juan notó que la mandíbula de Liu-Hie ya se había deslocado en algún momento. Lin-Juan empujó con fuerza la mandíbula de Liu-Hie hacia arriba con su mano, y la mandíbula dislocada de este último fue colocada en su lugar con un clic. Lentamente, Lin-Juan vertió el cuenco repleto de néctar de casia de brillo dorado y es tan preplateado en la boca de Liu-Hie. Después de que se vertió todo el néctar, Lin-Juan instantáneamente arrancó un trozo de tela de su ropa de ki espiritual blanco lunar. Luego enrolló la tela y dejó que Liu-Hie la mordiera en su boca. Lin-Juan ya había experimentado el dolor causado por el néctar de casia de brillo dorado y es tan preplateado. Además, el veneno de color gris violáceo seguía causando estragos en el cuerpo de Liu-Hie. Lin-Juan realmente temía que Liu-Hie pudiera morderse la lengua mientras soportaba estos dos tipos de dolor acumulados unos sobre el otro. Pronto, el néctar de casia de brillo dorado y es tan preplateado realizó su función dentro del cuerpo de Liu-Hie, aunque provocó que la expresión de Liu-Hie se volviera aún más dolorosa. El néctar repuso su fuerza física, dándole a Liu-Hie la fuerza para luchar. Al ver a Liu-Hie luchar mientras estaba inconsciente, los ojos de Lin-Juan se volvieron cada vez más escarlatas. Apretó los dientes con fuerza, obligándose a calmarse y comprobar la condición física de Liu-Hie después de que este último hubiera tomado el néctar de casia de brillo dorado y es tan preplateado. Lin-Juan se dio cuenta rápidamente de que el veneno espiritual de color gris violáceo no tenía ninguna posibilidad de luchar contra el néctar. Después de la violenta lucha de Liu-Hie, el veneno salió de su cuerpo como una sustancia espesa. Al mismo tiempo, aparecieron muchas manchas en el torso izquierdo de Liu-Hie. Al ver esto, Lin-Juan se sorprendió gratamente. Esto demostró que el néctar de casia de brillo dorado y es tan preplateado ya había eliminado por completo el veneno espiritual gris violáceo del cuerpo de Liu-Hie. Después de que el veneno fue limpiado, Liu-Hie se desmayó inmediatamente debido a los dos tipos de inmenso dolor que había estado sintiendo. Lin-Juan finalmente pudo dejar que Jasmine Lili usara su habilidad exclusiva para curar el cuerpo mutilado de Liu-Hie. Era sólo que la fuerza de Jasmine Lili todavía era insuficiente ahora. Dada su fuerza plata primero barra fantasía primero, no podría ayudar a Liu-Hie a recuperarse de una lesión tan grave. Sin embargo, este no era un problema insuperable para Lin-Juan. Ahora, Lin-Juan se regocijó por haber usado previamente la habilidad exclusiva de Morbius, tierra pura de felicidad, para absorber la gracia mundial del pimo de nieve fría. No había consumido inmediatamente los cristales de ki espiritual condensados, sino que los había conservado. Lin-Juan dejó que el lirio de Jasmine siguiera emitiendo vitalidad para suspender la vida de Liu-Hie. Luego, bajo la luz de la luna llena, Lin-Juan entró directamente en su zona espacial de bloqueo espiritual. El antílope rápido de velocidad del viento corrió rápidamente hacia el lado de Lin-Juan. Sin embargo, Lin-Juan simplemente no tuvo tiempo para interactuar con él en este momento. Al ver que Lin-Juan no lo había reconocido, el antílope rápido de velocidad del viento no se sintió perdido. Era como un pequeño seguidor que seguía de cerca a Lin-Juan. Quizás porque sintió la ansiedad y seriedad de Lin-Juan, el antílope rápido de velocidad del viento también disminuyó la velocidad mientras caminaba. No saltaba ni brincaba mientras caminaba de puntillas, como solía hacerlo. Lin-Juan caminó hacia la piscina espiritual y atrapó la flor de loto del entierro marino dentro de ella que estaba devorando frenéticamente la abundancia de ki espiritual de la zona espacial de la cerradura espiritual. Habiendo sido previamente disciplinado por Lin-Juan, la flor de loto del entierro marino claramente todavía lo recordaba. Sin embargo, antes de que pudiera balancear sus ramas de flores y saludar al enemigo que le había dado un entorno de vida tan agradable, Lin-Juan ya había aplastado sus flores en su mano y había arrancado los cristales del mar sollozante que se habían condensado en sus raíces. Después de que sus cristales marinos sollozantes fueron arrancados, la calificación de la flor de loto del entierro marino se desplomó a normal primero barra normal en un instante. Lin-Juan continuó levantando la flor de loto del entierro marino normal primero barra normal en el estanque espiritual. Con el ki espiritual puro y rico de la zona espacial de Spirit Lock, Lin-Juan sabía que su acto no afectaría las raíces de la flor de loto del entierro marino. Luego tomó los cristales de ki espiritual que no había tenido tiempo de contar correctamente antes. Después de darle 30 de ellos a Gray, le quedaban aproximadamente 270 cristales. Después de esto, Lin-Juan salió de la zona espacial de Spirit Lock. Se preparó para usar los cristales del mar sollozante, condensados a partir de la presión de un área del mar por la flor de loto del entierro marino, y los 270 cristales de ki espiritual restantes para aumentar al máximo el grado del lirio jazmin. Luego, volvería a utilizar el lirio jazmin evolucionado para tratar el cuerpo mutilado de Liu-Hie. Lin-Juan no podía garantizar que esto curaría a Liu-Hie. Después de todo, con la gravedad de las heridas de Liu-Hie, cualquiera estaría indefenso en la misma situación que Lin-Juan. Los 75 kilogramos de Liu-Hie habían explotado hasta tal punto que no quedaba más que la mitad. Incluso con la habilidad exclusiva de crecimiento de miembros cortados de jazmin y lili, Lin-Juan no se atrevió a garantizar que pudiera curar este tipo de lesión. Sin embargo, con la flor de loto del entierro marino, Lin-Juan confiaba en que el lirio jazmin podría evolucionar de fantasía primero a fantasía tercero. Cuando un hada de raza fantástica evolucionaba de fantasía primero a fantasía tercero, inevitablemente se metamorfoseaba. Además, a medida que el grado plata del lirio jazmin evolucionó, era muy probable que mutara. Por lo tanto, era muy probable que la capacidad curativa del lirio jazmin se fortaleciera. Lin-Juan no se apresuró a darle la flor de loto del entierro marino a jazmin a lili. En cambio, sacó nueve cristales de ki espiritual directamente y elevó el grado de jazmin a lili de plata primero a plata décimo. Inmediatamente después, Lin-Juan sacó otros diez cristales de ki espiritual y los destrozó sin siquiera parpadear. Dejó que el lirio jazmin plata décimo barra fantasía primero absorbiera esta abundancia de ki espiritual puro. En el proceso, todo el cuerpo del lirio jazmin de repente se iluminó con un deslumbrante brillo verde esmeralda. Sobre sus pétalos previamente fasciados, brillaba un brillo verde esmeralda de diferentes colores, provocando que una neblina esmeralda se elevara de todo el lirio de jazmin en un instante. Mientras los pétalos fasciados parpadeaban, parecía como si todos esos tonos esmeralda estuvieran siendo transportados a la enorme cabeza sin fasciación del lirio de jazmin. De repente, la flor principal del lirio jazmin se iluminó con un brillo verde esmeralda brillante. Al mirarlo, Lin-Juan notó que muchos hilos de cristal fino crecían continuamente a partir de él. Estos finos hilos de cristal se combinaron entre sí, enredándose y fusionándose continuamente hasta que finalmente parecieron convertirse en un cristal completo. Lin-Juan sabía que esto se debía a que el lirio jazmin había evolucionado de plata a oro. Ahora, su flor principal no fasciada parecía haberse transformado en un cristal verde esmeralda con innumerables capas. Parecía haber algunos destellos de color verde oscuro dentro de este cristal. Mientras la flor principal cristalizada giraba, aunque el brillo verde oscuro sólo había brillado una vez por un momento y no había sido obvio, tenía un color más llamativo que la flor principal. El grado del lirio jazmin ya había evolucionado desde su inicial plata décimo barra fantasía primero a oro primero barra fantasía primero. Como un hada de tipo curativo para el bloqueo espiritual de Morbius, ahora era del mismo grado que el hada principal de Lin-Juan, la arena de la fuente. Lin-Juan suspiró mientras observaba la evolución del lirio jazmin al oro. Fue un auténtico milagro que su jazmin al hili hubiera podido evolucionar hasta su grado actual. Como planta suculenta, el típico lirio jazmin rara vez desarrolla ramos o sufre la fasciación que le sigue. Ocurrió que sólo las plantas suculentas de alto grado tenían una pequeña posibilidad de experimentar cristalización. Lin-Juan no sabía si había sido su propia buena suerte o la de jazmin al hili. Ahora bien, si el lirio jazmin dorado barra fantasía fuera eliminado, nadie creería que es un lirio jazmin. Después de la cristalización, el rayo curativo liberado por la flor principal del lirio jazmin quedó ligeramente moteado con un brillo verde oscuro. Lin-Juan podía sentir claramente que la fuerza curativa en él ahora era más de diez veces mayor que antes. Bajo el suministro de este tipo de fuerza curativa y vitalidad, incluso el cuerpo roto de Liu-Hie comenzó a desarrollar lentamente extremidades. Sin embargo, aunque sus extremidades estaban creciendo lentamente, el torso roto de Liu-Hie no mostraba ninguna indicación de que rejuvenecería. Además, el torso roto de Liu-Hie no era el problema más difícil al que se enfrentaba Lin-Juan en este momento. Para Lin-Juan, el problema más grave fue que los cinco órganos internos de Liu-Hie habían sido destrozados en la reciente explosión de energía de color gris violáceo. Lin-Juan respiró profundamente y comenzó a trabajar en la próxima evolución del lirio jazmin. Lin-Juan canalizó numerosos cristales de ki espiritual hacia el lirio jazmin dorado primero como si no valieran tanto dinero. A medida que los cristales de ki espiritual se vertían en él, el grado del lirio jazmin también evolucionó continuamente, oro segundo, oro tercero, hasta el oro décimo. En el proceso, Lin-Juan utilizó un total de 90 cristales de ki espiritual. En el instante en que el lirio de jazmin alcanzó el oro décimo, Lin-Juan canalizó directamente los cristales del mar sollozante en su mano hacia la flor principal cristalizada del lirio de jazmin. Inmediatamente después, Lin-Juan apretó con fuerza y aplastó 100 cristales de ki espiritual. El tornado de ki espiritual y los cristales del mar sollozante generados por la ruptura de estos 100 cristales de ki espiritual llevaron al lirio jazmin a evolucionar una vez más. Sin embargo, a medida que el lirio jazmin evolucionaba, Lin-Juan sintió anticipación y una ansiedad sin fin. Si jazmin el hili todavía no podía curar a Ryu-Hie después de esta evolución, Lin-Juan no tendría ningún otro medio para curarlo. Entonces Ryu-Hie realmente estaría acabado. Lin-Juan de repente recordó lo que había dicho Ryu-Hie mientras bloqueaba la energía gris violácea que debería haberlo golpeado. Lin-Juan, concerté una cita contigo y con Wen-Juan antes. Desafortunadamente, 10 años después, estaré ausente del césped. Los pensamientos de Lin-Juan regresaron a un momento en que la mansión recién había sido construida. Había ocurrido a fines de otoño, una tarde en el césped de la mansión. En ese momento, Endless Summer y Yu-Kuan aún no se habían unido a la mansión, mientras que la madre del baño de sangre aún no se había transformado en su forma humana. En ese momento, él, Liu-Hie y Wen-Juan estaban haciendo una barbacoa y bebiendo en el césped con la brisa de la tarde. En ese momento, ese vaso de cerveza había sido la primera bebida en la vida de Lin-Juan. Lin-Juan no había bebido mucho alcohol en su vida anterior, y su rostro siempre se ponía rojo inmediatamente después de beber un poco. En esta nueva vida, Lin-Juan se dio cuenta de que esto no había cambiado. Lin-Juan recordó que había suspirado después de emborracharse un poco. Espero que dentro de 10 años podamos sentarnos todos juntos en este césped bajo la brisa del atardecer, levantar nuestras copas y debatir nuestros ideales. Las palabras originalmente casuales de Lin-Juan quedaron firmemente grabadas en el corazón de Liu-Hie. Lin-Juan miró a Liu-Hie dormido con ojos rojos y dijo suavemente. Diez años después, a ninguno de nosotros se le permitirá estar ausente en el césped. De repente, la neblina verde esmeralda que se había elevado desde el lirio de jazmín en constante evolución se convirtió en un rojo magnífico. Lin-Juan miró apresuradamente y se dio cuenta de que la desaparición del magnífico brillo rojo había dejado al lirio jazmín completamente transformado una vez más. Lin-Juan ni siquiera pudo reconocerlo. El tamaño originalmente pequeño del lirio jazmín se había reducido a más de la mitad. Lin-Juan sostuvo el lirio de jazmín evolucionado en su mano y descubrió que su tamaño ahora era extremadamente adecuado. Ya no había la misma sensación que antes de sostener dos pelotas de baloncesto. Sin embargo, si el jazmín a lili actual no fuera el hada contratado por Lin-Juan, él nunca hubiera creído que se trataba de un jazmín a lili, incluso si fuera un maestro de la creación. Las partes fasciadas originales del lirio de jazmín ya se habían vuelto de un rojo oscuro. También se habían comprimido de tal manera que ahora se parecía vagamente a un cuadrado. Era comparable a un puesto de flores cuadrado tallado con muchas flores extrañas. Sobre el puesto de flores, una flor cristalina de color carmesí, del tamaño de un cuenco, florecía brillantemente. Sin embargo, había un brillo rojo sangre que parecía extremadamente coqueto dentro de este flor. En esta flor creció una espiga larga de unos 15 centímetros con un pequeño capullo de flor de color verde esmeralda. Un pistilo largo sobresalía del capullo. No importaba cómo lo mirara, Lin-Juan descubrió que este pequeño capullo de flor y su pistilo largo y protuberante eran el cuerpo principal del lirio jazmín evolucionado. El verdor que llevaba este diminuto capullo de flor, más pequeño que un dedo meñique, superaba con creces todos los colores verdes de todo el cuerpo de jazmín a Lili cuando estaba en gol décimo. Aunque el jazmín a Lili dorado barra fantasía evolucionado había sido irreconocible para la gente común, algunos eruditos de clase 4 y clase 5 aún podrían descubrir su esencia tras una investigación. Sin embargo, después de su posterior evolución, los estudiantes de 4 grado ya no fueron capaces de comprender su esencia. Era probable que si los estudiantes de 5 grado no lo hubieran tenido en sus manos y estudiado cuidadosamente durante unos días, no hubieran podido adivinar que este espécimen que tenían ante ellos había evolucionado a partir de un lirio de jazmín. Lin-Juan usó rápidamente los datos verdaderos de Morbius para escanear al jazmín a Lili evolucionado. Bloqueo espiritual normal. Lirio de jazmín, brote de jade de montaña. Platino, un décimo, barra fantasía tercero. Habilidad curar. Puesto de flores fasciadas. Su habilidad de curación curará en sentido inverso al objetivo, absorbiendo su vitalidad y permitiéndole experimentar una comodidad extrema al mismo tiempo. Flor principal cristalizada. Su habilidad de curación revertirá la curación del objetivo y absorberá una gran cantidad de su vitalidad. Brote de jade de montaña. Su habilidad curar curará al objetivo y canalizará una rica vitalidad hacia él a través de su brote de jade de montaña, restaurando la vitalidad dañada del objetivo. Habilidad exclusiva. Impresión de recuperación. Acumula la energía curativa que libera el lirio de jazmín en tiempos normales. El contratista puede activar la impresión para liberar la energía curativa acumulada. Crecimiento de miembros amputados. Comprende los arcanos del crecimiento de las plantas. Incluso si la plantilla genética de una persona está dañada, la rica vitalidad puede permitirle seguir creciendo lentamente. Con este escáneo, Lin Yuan sintió que sus globos oculares casi caían al suelo. Se apresuró a dejar de dejar que el soporte de flores fasciadas de color rojo oscuro del lirio de jazmín y su flor principal cristalizada de color rojo sangre continuaran curando a Ryu Hie. Si les permitía continuar curando a Ryu Hie, le estaría haciendo daño. Lin Yuan no podía entender dónde se había equivocado. Fueron los sollozantes cristales marinos de la flor de loto del entierro marino. La razón. La flor de loto del entierro marino sólo condensó los cristales del mar sollozante después de haber privado a todo el océano de vitalidad. Ahora, después de que Jasmine Lili había usado los cristales del mar sollozante para evolucionar, también había asimilado algunas de las habilidades de la flor de loto del entierro marino. No podrían haberse integrado estas habilidades en la habilidad de curación de Jasmine Lili. Esta era la primera vez que Lin Yuan había oído hablar de la curación inversa. Su propia hada Jasmine Lili acababa de pasar de ser una gran bolsa de sangre que sólo podía donar sangre a un vampiro chupasangre. Además, ahora era un vampiro sin escrúpulos. Absorber la vitalidad del cuerpo de cualquier ser vivo era un medio extremadamente cruel de dañarlo. Todavía se consideraba normal que la habilidad de curación de la flor principal cristalizada extrajera directamente la vitalidad del objetivo. Sin embargo, el soporte de flores fasciadas en realidad permitió que el objetivo conservara el placer extremo experimentado durante la curación mientras lo curaba a la inversa. Chuparte la sangre y aún así dejarte sentir extremadamente cómodo en el proceso era realmente algo que un ser considerado haría. Maldición. La dirección de su afinidad era la curación y el apoyo. ¿Cómo había sido posible que una hada tan bien educada como Jasmine Lili hubiera comenzado a volverse tan imprudente? En ese instante, Lin-Juan estaba demasiado avergonzado como para volver a ejecutar el plan Forges-Sisterin-Toy-Rombuket 3-0. Sin embargo, tuvo que jurar solemnemente al cielo que nunca había tenido la intención de hacer que el lirio jazmin fuera tan imprudente. Según el reciente escáneo de True Data, el nombre de Jasmine Lili ya había sido cambiado a Jasmine Lili, Bud of Montamhade, y su grado ya había evolucionado a Platino I. Esta vez, el lirio jazmin había consumido más de la mitad de los cristales de ki espiritual que Lin-Juan había preservado al usar la tierra pura de la felicidad de Morbius para absorber la gracia mundial del pino de nieve fría. Para evolucionar a un hada Platino I barra Fantasía III, Jasmine Lili Plata I barra Fantasía I había usado 199 cristales de ki espiritual y un trozo entero de flor de loto del entierro marino. Ahora, sólo quedaban 71 cristales de ki espiritual en la mano de Lin-Juan. Para curar a Liu-Hie, Lin-Juan decidió desarrollar su único hada de tipo curativo, Jasmine Lili. Esto equivalía a renunciar a la buena oportunidad de usar tantos cristales de ki espiritual para mejorar su capacidad de lucha. Sin embargo, no había pensado que la originalmente honesta Jasmine Lili de repente se habría vuelto tan imprudente. Se había transformado de un hada de tipo curativo de buen comportamiento a una gran aguja que podía absorber leche energética. Si la arena de origen de oro I barra Fantasía II de Lin-Juan le hubiera otorgado previamente la habilidad de lucha platino para luchar en una batalla de secuencia radiante 100, entonces su Jasmine Lili Platino I barra Fantasía III ahora le dio la habilidad de mantenerse firme en innumerables batallas de radiance undred sequence. Se podría decir que si realmente hubiera una pelea, Jasmine Lili Platino I barra Fantasía III superaría directamente a Sur-Sand para convertirse en el hada principal de Lin-Juan. Como un profesional del ki espiritual de tipo curativo que ahora tenía un hada curativo de tipo Platino barra Fantasía, Lin-Juan ahora era similar a un pastel dulce que todos querían agarrar. Para Lin-Juan, el lirio de Jasmine Platino I barra Fantasía III, brote de jade de montaña, era algo extraño sin importar cómo lo mirara. Una parte que originalmente era de un verde vibrante se había vuelto de un rojo sangriento, lo que le hizo perder su capacidad curativa. Sin embargo, al mismo tiempo que se producía esta transformación, un capullo esmeralda había florecido en su parte superior, a modo de cresta. Este brote había heredado perfectamente la capacidad curativa positiva original del lirio Jasmine. Era equivalente a una habilidad de ataque que Jasmine Lili había sacado de la nada. Con eso en mente, Lin-Juan de repente vio lo bueno en Jasmine Lili. Maravillosa imprudencia. Imprudencia de primera. ¿Y qué si se tratase de un hada de tipo sanador? Un hada así debería ser imprudente. Además todavía podría curarse. Tomando tu sangre, devolviendo mi sangre, no me importa si estás molesto, porque yo no lo estoy. Además, con el soporte de flores fasciado, no tendrás por qué enfadarte. Presionado por el tiempo, Lin-Juan no inspeccionó de cerca el recientemente evolucionado lirio de Jasmine Platino I barra Fantasía III, brote de jade de montaña, en su mano. Inmediatamente dejó que el brote de jade de montaña en la parte superior de su flor principal cristalizada usar a su habilidad de curación para tratar a Liu-Hie. Mientras Lin-Juan canalizaba la majestuosa vitalidad de su huella de vitalidad en el capullo de jade de montaña de lirio de Jasmine, las sangres esmeralda que florecían en sus flores cristalizadas de color rojo sangre rociaban una niebla de vitalidad como una nube. Mientras esta niebla de vitalidad caía continuamente sobre Liu-Hie, su torso roto se recuperaba lentamente. La vista del cuerpo roto de Liu-Hie comenzando a recuperarse lentamente mientras disfrutaba de la vitalidad brillante del brote de jade de la montaña inmediatamente puso una sonrisa en el rostro de Lin-Juan. Lin-Juan cerró los ojos y se concentró en sentir la condición física actual de Liu-Hie. Después de que la vitalidad del brote de jade de la montaña se dispersó, Lin-Juan pudo sentir que había regenerado los órganos de Liu-Hie. Cuando terminó su inspección, Lin-Juan sintió que un gran peso se levantaba de sus hombros. Sin embargo, el ritmo al que Liu-Hie se estaba recuperando era demasiado lento. El centro dimensional en la distancia que se erosionaba bajo la luz de la luna se había reducido a una delgada capa de obstáculo espacial. Lin-Juan sabía que el tiempo no estaba del lado de Liu-Hie y no podía continuar recuperándose a un ritmo tan lento. Lin-Juan intentó inyectar toda la vitalidad de la impresión de vitalidad en su frente en el brote de jade de montaña en la parte superior del lirio jazmin. La vitalidad en la impresión de vitalidad de Lin-Juan provino de la acumulación del lirio de jazmin cuando había sido plata primero barra fantasía primero, pero ahora era platino barra fantasía tercero. El brote de jade de la montaña recibió toda la vitalidad que Lin-Juan estaba dirigiendo. El pequeño brote de jade de montaña que crecía en las borlas comenzó a vibrar intensamente después de recibir la enorme cantidad de energía. Un pistilo verde oscuro que brotaba del capullo de jade de montaña comenzó a ondular suavemente. Las suaves ondulaciones trajeron consigo ondas verde oscuro de energía concentrada, que se fusionaron en una gota verde oscuro. Cuando Lin-Juan vio la gota, un pensamiento entró en su mente. Si la vida se puede interpretar en términos de color, la vitalidad tiene que estar representada por este verde oscuro. La gota verde oscuro debe contener toda la vitalidad de mi huella de vitalidad. Esto significa que la huella de vitalidad en mi frente ahora está vacía. La gota verde oscuro cayó sobre Liu-Jie, y su cuerpo comenzó a latir con ondas de color jade. Poco después, el resplandor de color jade envolvió el cuerpo de Liu-Jie. Cuando el capullo de color jade se rompió poco después, Liu-Jie cayó al suelo luciendo como nuevo. Lin-Juan sabía que Liu-Jie estaba completamente agotado después del doble ataque del veneno gris violáceo y el néctar de casilla de brillo dorado con estandre plateado. Desafortunadamente, Lin-Juan no poseía ningún hada que pudiera reponer energía. Lin-Juan tomó un ramo de osmantus dulce cinabrió de la zona espacial de Spirit Lock y aplastó los pétalos antes de colocarlos en la boca de Liu-Jie. Ayudó a Liu-Jie a tragar vertiéndole agua en la garganta. También le ordenó a Morbius que usara Calm Mind en Liu-Jie. Con esto, Lin-Juan había hecho todo lo posible para ayudar a Liu-Jie. También se podría decir que Lin-Juan también había asumido un gran riesgo. Como profesional del ki espiritual de rango C, Lin-Juan sólo debería poder controlar hadas que tuvieran un máximo de oro barra fantasía décimo. Había decidido reunir coraje porque su intento de usar el lirio de jazmín de raza dorada barra fantasía para curar a Liu-Jie había resultado inútil. Se le había ocurrido este plan porque había oído a la emperatriz de la luna hablar una vez sobre cómo algunas facciones importantes usarían el grado de descenso al formar a los expertos más jóvenes. Permitía que los duendes contratados de la generación más joven pudieran superar el supuesto grado máximo de duendes que podían contratar los profesionales del ki espiritual. Se dijo que esto requería una hada rara llamada nupes oscuras inteligentes de luz estelar, así como otros recursos. El uso de tantos recursos permitiría que el hada de una persona sólo pudiera superar un pequeño nivel. Era un desperdicio demasiado grande. Las facciones superiores siguieron adelante con esto porque el pequeño avance fue suficiente para aumentar en gran medida el poder individual de los expertos de la generación más joven. Podrían alcanzar más gloria y al mismo tiempo ofrecer a la generación más joven más medios para protegerse. Siempre que el contrato de un joven con fe y exhibiera signos de Rohingrade, esto indicaba que el joven provenía de un entorno impresionante. Naturalmente, la emperatriz de la luna no había dado más detalles y Lin Juan no sabía nada al respecto. El cuid de la cuestión tenía que ver con el nivel de energía espiritual. Después de evolucionar a platino, los feis experimentarían un gran aumento en sabiduría y energía espiritual. Los profesionales del ki espiritual que no pudieran alcanzar el rango B serían una gran carga para los duendes platino en términos de energía espiritual. Su hada contratada incluso inhibiría la energía espiritual del profesional del ki espiritual. Si tal evento ocurriera, dicho profesional del ki espiritual sufriría un colapso espiritual y un daño espiritual permanente. Dado que el lirio de Jafmin era el hada del bloqueo espiritual exclusivo de Morbius, su espíritu estaba conectado a Morbius. No afectaría significativamente a Lin Juan incluso si se sometiera a un proceso de calificación laminado. Como mucho, Lin Juan estaría exhausto después de comandar a Jafmin a Lili de raza platino barra fantasía. Después de comunicarse con Morbius, Lin Juan decidió que el lirio Jafmin se sometería a Rory Ingrade. Esto le permitiría a Lin Juan, como un profesional de ki espiritual de rango C, poder comandar hadas de raza platino barra fantasía. Afortunadamente, el arduo trabajo y la toma de riesgos de Lin Juan no fueron en vano. Después de que Lin Juan trató a Liu Jie, dejó de respirar entrecortadamente y colocó el capullo de carne púrpura al lado de Liu Jie. El líquido gris violáceo que salía del capullo de carne violeta era más oscuro. El veneno de color gris violáceo se había extendido por todo el cuerpo de la reina insecto, dándole al capullo de carne púrpura un extraño tono más oscuro. La reina insecto necesitaba atención inmediata. Siendo un maestro de la creación, Lin Juan podía sentir claramente la situación de la reina insecto. La reina insecto era una forma de vida de tipo fuente de hadas. El veneno de color gris violáceo ya había comenzado a devorar el espíritu de la reina insecto, lo que era extremadamente perjudicial para ella. La reina insecto era la única hada contratada por Liu Jie. Si algo le sucediera, incluso si Liu Jie se recuperaba por completo, volvería a su mentalidad sin timón antes de encontrarse con Lin Juan. Incluso podría deteriorarse. Anteriormente, la reina insecto podría haber estado al borde de la muerte, pero aún había un rayo de esperanza para su recuperación. Pero ahora, la muerte estaba literalmente llamando a la puerta de la reina insecto. Lin Juan sacó un cuenco de néctar de casía de brillo dorado y estampre plateado del barril y lo goteó en los agujeros del cuerpo de la reina insecto. Después de que el néctar de casía de brillo dorado y estampre plateado entró en el cuerpo de la reina insecto, Lin Juan sacó un cristal de ki espiritual sin dudarlo y lo aplastó en su mano. Lo que más necesitaba la reina insecto para su recuperación no era vitalidad sino más bien una enorme cantidad de ki espiritual puro. La reina insecto comenzaría a curarse a sí misma después de absorber el ki espiritual puro. Al ser una forma de vida de tipo fuente de raza platino barra fantasía, la reina insecto tenía fuertes capacidades de recuperación. Además, con un tesoro como el néctar de casía de brillo dorado y estampre plateado, sería un juego de niños expulsar el veneno de color gris violáceo. Sin embargo, Lin Juan frunció el ceño profundamente ante lo que sucedió después. En lugar de que el veneno de color gris violáceo fuera expulsado en forma de una sustancia espesa que fluía de los agujeros, como le había sucedido a Liu Jie, la reina insecto absorbió el veneno de color gris violáceo junto con la enorme cantidad de ki espiritual. Antes de que Lin Juan pudiera reaccionar, el capullo de carne púrpura de la reina insecto de repente arrojó un gran volumen de proteína de insecto gomosa. Después de ser expulsada, la proteína del insecto cambió de transparente a blanco cremoso. La proteína de insecto de color blanco cremoso comenzó a endurecerse, sellando a la reina insecto en su interior. Lin Juan inmediatamente usó los datos verdaderos de Morbius para verificar a la reina insecto. Descubrió que la reina insecto estaba sufriendo una metamorfosis. Lin Juan suspiró. ¿Podría la metamorfosis de la reina insecto tener algo que ver con el néctar de casía de brillo dorado y es tan replateado? El néctar de casía silberestamen gold luster se utilizaba para purgar impurezas y reparar raíces dañadas. No se suponía que desencadenara la metamorfosis. Por lo tanto, la repentina metamorfosis de la reina insecto tuvo que estar relacionada con el veneno de color gris violáceo. Además de no poder luchar en el agua, la maestría de Liu Gi en el uso de las habilidades de la reina insecto se había convertido en una combinación de lucha casi perfecta en la tierra. Por lo tanto, la metamorfosis abrupta de la reina insecto podría no ser un cambio positivo. ¿Quién podría decir cómo cambiaría el estilo de lucha de Liu Gi después de la transformación de la reina insecto? Liu Gi era el tipo de profesional del ki espiritual que priorizaba la dirección de un ejército de insectos en el campo de batalla y ajustaba los tipos de insectos en consecuencia. Tenía un estilo de lucha establecido. A diferencia de otros profesionales del ki espiritual, Liu Gi no tenía muchos duendes. Sólo tenía a la reina insecto. El más mínimo cambio en la reina insecto podría tener consecuencias incalculables para Liu Gi. Lin Yuan solo podía confiar en sí mismo para tratar a la reina insecto, y no podía predecir qué tipo de cambios ocurrirían como resultado de sus métodos. Si esto sería una bendición o una maldición, dependía del destino de Liu Gi. En ese momento, Lin Yuan escuchó algo parecido a un sonido de espejo rompiéndose. Lin Yuan se lanzó hacia el centro dimensional en evolución. Pronto, se produjo otro giro mientras Lin Yuan corría hacia el centro dimensional. La cascada de rayos de luna en el cielo pudo sentir el aura de Lin Yuan y no hizo ningún movimiento contra Zou Lu o Liu Gi. La capa que cubría la masa de luz de arco iris en el centro dimensional fue iluminada por la luz de la luna y se desintegró. Sin la carcasa, la masa de luz de arco iris en el centro dimensional emitía un brillo de arco iris. Lin Yuan de repente se dio cuenta de que la grieta dimensional que se suponía que terminaría de evolucionar en diez minutos se había abierto. Otra masa brillante de arco iris cayó desde la grieta dimensional abierta. La expresión de Lin Yuan cambió por completo. Se dio cuenta de lo que era esa masa brillante de arco iris. La brillante masa de arco iris, sobre cuya identidad Liu Gi había estado especulando todo este tiempo, era la legendaria forma de vida de la fuente sagrada. Lin Yuan nunca esperó que la ficha extrema que la emperatriz de la luna le había regalado fuera de ayuda en un momento tan crucial. La luz de la luna podría haber apagado en su mayor parte las fluctuaciones espaciales del centro dimensional, pero la grieta dimensional aún se estaba abriendo más bajo el resplandor del arco iris de las dos formas de vida de la fuente sagrada. A Lin Yuan le pareció vislumbrar un mundo de agua aparentemente interminable a través de la grieta. Lin Yuan también podía sentir el aura intensamente poderosa que surgía del mundo acuático. El agua ilimitada del océano brotaba del mundo acuático. En ese momento, la majestuosa luz de la luna brilló como si se dirigiera hacia un objetivo. La luz de la luna y el agua chocaron, y la luz de la luna sublimó completamente el agua. En el momento en que la luz de la luna sublimó el agua, Lin Yuan sintió que la energía en la ficha extrema que colgaba de su pecho se agotaba. Lin Yuan finalmente fue testigo del verdadero poder de su maestro. El dominio de luz lunar de la emperatriz de la luna estaba actualmente combatiendo toda la grieta dimensional de clase 5 y sublimando de inmediato cualquier poderosa energía que fluyera de la grieta dimensional. Ni siquiera una gota de agua logró caer sobre la grava a los pies de Lin Yuan. Lin Yuan metió su brazo en el centro dimensional sin pensarlo dos veces. Iba a detener la evolución de la grieta dimensional. Zou Ludo y Liu Ji arriesgaron sus vidas para que yo estuviera aquí. Lo único que puedo hacer ahora es mantenerme erguido y aprovechar la ventana que se abrió para mí. Las aguas sublimes. Antes de que la energía del token extremo desapareciera por completo, necesitaba eliminar las dos formas de vida de la fuente sagrada. A pesar de que la luz de la luna suprimía la energía del centro dimensional, la mano de Lin Yuan se secó inmediatamente cuando entró en el centro dimensional. Lin Yuan había anticipado esto, pero el dolor insoportable de su brazo destrozado se había convertido en entumecimiento, hasta el punto de que Lin Yuan no sintió el dolor de inmediato. Lin Yuan apretó los dientes mientras luchaba contra el dolor. El rechinamiento de su mandíbula era tan fuerte que sonaba como si los dientes de Lin Yuan estuvieran a punto de romperse. Sus dedos estaban conectados a su corazón, al igual que sus palmas, su muñeca y su antebrazo. La energía espacial en el centro dimensional era como barro pegajoso. Incluso si Lin Yuan ejerciera toda su fuerza, su brazo sólo podía avanzar lentamente. De repente, Lin Yuan gritó. Brote de jade de montaña, curate. Lin Yuan bombeó el ki espiritual restante en la impresión de ki espiritual hacia el lirio jazmín. No era porque Lin Yuan tuviera miedo de resultar gravemente herido y estuviera tratando de curarse a sí mismo, sino que tenía miedo de que sus huesos se rompieran y le impidieran recuperar las dos formas de vida de la fuente sagrada. Si eso ocurriera, todos sus esfuerzos se irían por el desagüe. La arena se movía por todos lados. La luna colgaba alta en el cielo. Los torrentes de agua crecían. La luz de la luna era juvenil y estaba teñida con un brillo rojo sangre. El brazo del joven comenzó a revelar hueso, pero su mirada permaneció firme mientras su brazo continuaba estirándose hacia las dos brillantes formas de vida de fuente sagrada con color arcoiris. Lin Yuan se quedó allí. Su columna, que normalmente estaba perfectamente recta, ahora estaba encorvada y temblando. Lin Yuan estaba preocupado de que la energía en su ficha extrema se agotara rápidamente mientras combatía la grieta dimensional de clase 5. Sin embargo, Lin Yuan nunca esperó que el ki espiritual en su impresión de ki espiritual se agotaría antes que la energía en la ficha extrema. Lin Yuan había estado activando el brote de jade de la montaña para curar sus brazos heridos, pero había subestimado el agotamiento del ki espiritual de Platinum barra fantasy tercero jazmina lili, así como la gravedad de sus heridas. La energía dimensional en el centro dimensional era como cuchillos afilados que cortaban cada centímetro de la piel de Lin Yuan que estaba en el centro dimensional. Ni siquiera la suave piel entre sus dedos se saldó. Con cada fluctuación dimensional, un dolor agonizante atravesó el cerebro de Lin Yuan. Las fluctuaciones dimensionales tuvieron lugar cada segundo. El cerebro de Lin Yuan estaba mareado por la angustia y pronto comenzó a sentirse entumecido. Para empeorar las cosas, Lin Yuan también necesitaba soportar la sensación de agotamiento que se producía al tener el ki espiritual de su cuerpo extraído. Ya era una lucha suficiente para los profesionales del ki espiritual luchar contra la sensación de tener su ki espiritual extraído, mucho menos cuando también necesitaban soportar un dolor tortuoso, como lo que estaba haciendo Lin Yuan. Su expresión decidida quedó parcialmente oscurecida por la arena que volaba en el aire. Incluso si la arena de origen de Lin Yuan no era particularmente inteligente, aún podía sentir la condición actual de Lin Yuan. La arena voladora era la forma que tenía la arena de la fuente de motivar a Lin Yuan. La máscara de genio que llevaba Lin Yuan cayó de su rostro y la máscara plateada se convirtió en un gato blanco de tres colas. Cuando Genius vio a Lin Yuan, sus ojos azules se llenaron de lágrimas. En lugar de acurrucarse en el abrazo de Lin Yuan como lo hacía habitualmente, saltó sobre el hombro de Lin Yuan. El genio sabía que si tocaba a Lin Yuan, muy bien podría ser la última hebra que causara que Lin Yuan colapsara, desperdiciando efectivamente todo su esfuerzo. Aunque Lin Yuan estaba mareado, entumecido por la fatiga y el dolor, y parecía que podría quedarse dormido en cualquier momento, su mente estaba en realidad excepcionalmente clara. Incluso si sólo le quedaba un aliento, Lin Yuan iba a recuperar las dos formas de vida de la fuente sagrada. Era lo último que haría. Desafortunadamente, el daño en sus manos fue demasiado grave. El brote de jade de la montaña no pudo recibir el ki espiritual de Lin Yuan, y sin importar cuánto intentó usar curación en Lin Yuan, sus manos no se recuperaron tan rápido a medida que empeoraba. En un instante, las manos de Lin Yuan quedaron reducidas a un simple trozo de carne. La impotencia y el dolor por haber sido drenado del ki espiritual combinados con la pérdida de sangre de sus manos lo debilitaron severamente. Los tres centímetros que separaban su mano de las formas de vida de tipo fuente de repente se sintieron más como millas para el decidido Lin Yuan. La voz de Morbius resonó junto al oído de Lin Yuan. «¿Puedes hacerlo, Yuan?» Junto con la voz de Morbius que provenía de la zona espacial espiritual de Lin Yuan, Morbius también usó Calming Denel. Durante el breve periodo de consuelo que le brindó Calming, una impresionante magnificencia irradió entre sus cejas, y Lin Yuan reunió toda la fuerza en él para un último estiramiento. Una mano tras otra se acercaron a las brillantes masas del arco iris. Mientras se tambaleaba hacia adelante, agarró y sacó todas las formas de vida de tipo fuente del centro dimensional. Lin Yuan se estrelló contra la grava. La grava voladora era como un lecho de algodón que amortiguó suavemente su caída. El agotamiento absoluto era evidente en el rostro de Lin Yuan, pero el magnífico resplandor entre sus cejas se estaba atenuando pero no había desaparecido. Acababa de experimentar una lucha desgarradora con la muerte. El resplandor que se apagaba ahora era más ancho que sus hombros. La luz curativa del brote de jade de la montaña continuó trabajando en las manos heridas de Lin Yuan. Lin Yuan inmediatamente sintió una picazón de dolor entumecedor en sus manos. Lin Yuan soportó en silencio mientras el dolor provenía del crecimiento de nueva carne. Esto significaba que sus manos estaban en estado de recuperación. Lin Yuan respiró profundamente unas cuantas veces, pero todavía no podía calmarse por completo. De repente, Lin Yuan sintió un tipo de dolor diferente al físico y notó que las dos masas brillantes de arco iris en su mano habían desaparecido. Una vez más, Lin Yuan se vio inundado de una angustia insoportable. El dolor era similar al que había experimentado mientras limpiaba su alma de impurezas en el palacio de la luna radiante. Después de que su alma fue purificada, Lin Yuan nunca tuvo la oportunidad de volver a ver las dos siluetas humanas en lo más profundo de su alma. Pero ahora, la conciencia de Lin Yuan regresó a las profundidades de su alma nuevamente. Lo que Lin Yuan encontró más aterrador fue que las dos masas brillantes de arco iris se fusionaban con las dos siluetas humanas en las profundidades de su alma. Las dos masas brillantes del arco iris brillaban intensamente mientras chocaban contra las siluetas humanas como en una lucha por el dominio. Lin Yuan recordó que cuando la emperatriz de la luna había estado hablando sobre las formas de vida de la fuente sagrada, había mencionado que uno necesitaba la ayuda de numerosos ingredientes espirituales que nutren el alma para contraer con éxito las formas de vida de la fuente sagrada. También era necesario tener al menos 20 años para poder contratar formas de vida de fuente sagrada. Si el alma de uno no era lo suficientemente fuerte, era muy posible que las formas de vida de la fuente sagrada destruyeran su alma. Lin Yuan había comprendido por el tono de la emperatriz de la luna lo preciosas que eran las formas de vida de fuente sagrada y lo peligroso que era formar contratos con ellas. Lin Yuan no sabía si estaba bendecido o maldecido. Nunca esperó que el método de contracción de las formas de vida de fuente sagrada fuera la formación de contratos de sangre. Debido al estado ensangrentado de sus manos cuando las extendió hacia las formas de vida de la fuente sagrada, el proceso de formación del contrato comenzó de inmediato. Lin Yuan no podía negar lo afortunado que era. Normalmente, las personas necesitaban la ayuda de ingredientes espirituales que nutrieran el alma para formar un contrato con una forma de vida de fuente sagrada. Sin embargo, comenzó a contraer dos formas de vida de origen sagrado sin ningún ingrediente espiritual que nutra el alma. Fue un desastre. Lin Yuan podía sentir que las siluetas de su alma eran aplastadas repetidamente bajo el poder de las dos formas de vida de fuente sagrada. La agonía de tener su alma destrozada ni siquiera podía compararse con el dolor físico. Justo cuando las dos formas de vida de la fuente sagrada estaban a punto de destruir el alma de Lin Yuan, Lin Yuan perdió el conocimiento. En ese momento Morbius se iluminó de nuevo. La luz que venía de Morbius ya no era de un blanco cremoso, como cuando usaba Calming, sino una luz dorada que brillaba desde su cuerpo. Inicialmente, tanto las siluetas del alma como las formas de vida de la fuente sagrada en las profundidades del alma de Lin Yuan se negaron a ceder. Lucharon ferozmente como dos leones que se enfrentan por un territorio. Todo lo que querían era apoderarse del alma de Lin Yuan para completar el contrato. Sin embargo, cuando la luz dorada se encendió desde el interior de Morbius, las dos masas brillantes de arco iris pulsaron. Era como si se hubieran topado con algo aterrador y estuvieran encogidos de miedo. Al final, las dos formas de vida de fuente sagrada no pudieron formar un contrato en el choque contra las siluetas del alma de Lin Yuan. Sin embargo, parecían aterrorizados por la luz dorada de Morbius. Las dos formas de vida de origen sagrado parecieron permanecer juntas a regañadientes. Cada rincón de la silueta del alma de Lin Yuan irradiaba luz de arco iris. Los movimientos de las dos fuentes de luz del arco iris no atacaron nuevamente la silueta del alma ya rota de Lin Yuan. En cambio, se fusionaron en uno y entraron en la silueta del alma rota de Lin Yuan. Cuando la luz del arco iris se dispersó, la forma de las formas de vida de la fuente sagrada se pudo ver nuevamente. Después de que Morbius se iluminó con una luz dorada, parecía como si toda la luz del brazalete de Morbius hubiera desaparecido. La débil voz de Morbius sonó en la mente de Lin Yuan. «Juan, necesito hibernar por un tiempo». Morbius continuó después de una pausa. «Esta vez hibernaré más de lo habitual. Es posible que no pueda despertar antes de evolucionar a la raza de fantasía». Sin embargo, con la nueva forma de vida de fuente sagrada formada a partir de las dos formas de vida de fuente sagrada, «puedo dormir sin preocupaciones». Morbius habló lentamente como si estuviera ofreciendo instrucciones afectuosas. Finalmente, Morbius cayó en un sueño profundo. Sin embargo, Lin Yuan no tenía idea de lo que sucedió después de perder el conocimiento. Dentro de la silueta del alma rota de Lin Yuan, las formas de vida de la fuente sagrada parecían haber sido elogiadas por sus superiores y estaban en el séptimo cielo. Saltaron vigorosamente con alegría dentro de la grieta dimensional que había dejado de evolucionar. Sin el apoyo de los elementos de tipo fuente, el espacio dentro del centro dimensional estaba a punto de desaparecer. Los inconscientes Lin Yuan, Liu Jie y Zhou Wu fueron escúpidos como pedazos de basura del centro dimensional que desaparecía. La mujer con máscara y túnica negra miró la entrada de la grieta dimensional detenida con una expresión sombría en su rostro. De repente se dio cuenta de que la mujer que estaba a su lado, que vestía una túnica larga de color luna, tenía una expresión serena. Lo siniestro y la locura del poder eran casi tangibles. La mujer vestida de negro dijo, «¡Oh, no!» El temperamento de la mujer con la túnica larga color luna parecía más difícil de manejar que la grieta dimensional que se estaba formando. Emperatriz de la luna, ya que llegaste antes, ¿descubriste qué facción está detrás de esta grieta dimensional? La emperatriz de la luna miró sin pestañear la grieta dimensional, ignorando a la mujer de negro. Ella habló con una extraña frialdad. «Jefe de la guardia aire, esta emperatriz no ha abandonado la montaña de la luna inclinada en una década. ¿No es un poco estúpido preguntarle a esta emperatriz qué facción está detrás de esto?» La jefa de la guardia espiritual, Nair Leaningmon, supo de inmediato que había dicho algo incorrecto. «¿Cómo pude olvidar el verdadero temperamento de la emperatriz de la luna?» Básicamente es una bomba de tiempo. Su expresión serena no es más que una fachada. La raíz de la intención asesina de la emperatriz de la luna residía en la idea de que su discípulo podría no regresar con vida. Si eso sucediera, diez masas de tierra podrían hundirse y su ira no se calmaría en lo más mínimo. Cuando la emperatriz de la luna terminó de hablar, se dio cuenta de que no había recibido la reacción que deseaba. Frunció el ceño, pero aún así no se volvió a mirar a Nair Leaningmon. Nair Leaningmon, como el jefe de los guardianes de los espíritus, ¿cómo pudiste haber sentido que un incidente tan monumental estaba sucediendo justo afuera de Ciudad Índigo Azure después de tanto tiempo? La voz de la emperatriz de la luna se quedó atrapada en su garganta. Nair Leaningmon se quedó clavada en el suelo. La situación actual le parecía extremadamente familiar. Hace veinte años, cuando la emperatriz de la luna y yo éramos parte del enviado radiante, era como si la emperatriz de la luna estuviera al frente mientras que los otros tres hombres repugnantes y yo estábamos atrás. Los tres hombres repugnantes y yo éramos castigados constantemente como si fuéramos niños traviesos de la escuela. Veinte años después, la única diferencia es que los tres hombres asquerosos ya no están. La emperatriz lunar podría haber dicho que quería que yo estuviera aquí para presidir la situación, pero también podría haberme convocado para desahogar su ira. Esto es una tortura. Cuando escuchó el repentino ahogo en la voz de la emperatriz de la luna, Nair Leaningmon, que conocía muy bien a la emperatriz de la luna, levantó la cabeza violentamente. Notó un enrojecimiento sutil en los ojos de la emperatriz de la luna, pero era una mirada que estaba vacía de intención asesina. La intención asesina de la emperatriz de la luna sólo se exhibiría a través de sus poderes y no estaría presente en su rostro. Normalmente, sería sorprendente que su rostro delatara algún tipo de expresión. Ahora, el enrojecimiento que había brotado de sus ojos le recordó a Nair Leaningmon lo que la emperatriz de la luna había dicho en el consejo de la corte imperial mientras miraba su mano. Ahora sabía lo que la emperatriz de la luna quería decir con soy diferente de quien era antes. Ahora tengo un corazón blando. Nair Leaningmon dio dos pasos hacia la emperatriz lunar, pero ella no pudo decidir qué palabras de seguridad decirle. En ese momento, la emperatriz de la luna se dio cuenta de que la entrada de la grieta dimensional había desaparecido. Esta visión dejó atónita a la siempre tranquila emperatriz luna. La entrada reducida de la grieta dimensional expulsó elementos de manera similar a la diarrea antes de cerrarse definitivamente. La emperatriz de la luna vio instantáneamente a Lin Yuan, ensangrentado y débil, en el suelo. En un instante, la emperatriz de la luna estaba al lado de Lin Yuan. Cuando vio las manos de Lin Yuan, su rostro se contrajo de dolor y preocupación. Un rayo de luna fluyó de los dedos de la emperatriz de la luna. Su expresión cambió una y otra vez mientras verificaba el estado de Lin Yuan. Cuando terminó con su evaluación, el rostro de la emperatriz de la luna se iluminó con una sonrisa. Su sonrisa floreció como flores. Su sonrisa pareció disipar todas sus preocupaciones. Suspiró y dijo, «Siempre y cuando estés de vuelta. Siempre y cuando estés de vuelta». La emperatriz de la luna se giró y miró al conejo de aspecto triste que estaba en cuclillas junto a su pierna y lo levantó en sus brazos. «Dame tu zanahoria, Shixi». El conejo entregó con cautela su zanahoria a la emperatriz de la luna. Al mismo tiempo, extendió sus largas orejas hacia la piel de zanahoria que se estaba pelando hacia arriba. Parecía reacio a pesar de su resolución. La emperatriz de la luna partió la zanahoria por la mitad con un fuerte tirón. El fuerte chasquido derribó al conejo en brazos de la emperatriz de la luna y se parecía a la famosa pintura El Grito. Después de romper la zanahoria, la emperatriz de la luna le entregó la mitad al conejito que repentinamente se volvió lento en sus brazos. Luego colocó al conejito en el suelo. De pie al lado de Lin Yuan, la emperatriz de la luna colocó suavemente la otra mitad de la zanahoria en la esquina de su boca antes de comenzar inmediatamente a incitar al ki espiritual. Bajo el impulso del ki espiritual de la emperatriz de la luna, la media zanahoria se disolvió en un líquido y fluyó hacia el estómago de Lin Yuan por sí sola. Después de que el cuerpo de Lin Yuan absorbió la energía de esta media zanahoria, se transformó inmediatamente y una energía de color zanahoria irradió de ella. El cuerpo y el alma de Lin Yuan habían quedado destrozados hacía mucho tiempo, mientras que su espíritu también había caído en un sueño profundo. Sin embargo, al digerir esta media zanahoria, la silueta del alma rota en las profundidades del alma de Lin Yuan, junto con sus brazos que tenían sus huesos expuestos, se recuperaron rápidamente. Apenas unos momentos después de que la media zanahoria entró en el cuerpo de Lin Yuan, todo en ella volvió a su estado original. Sin embargo, el alma y el espíritu de Lin Yuan todavía estaban profundamente dormidos, tal como una persona que había estado despierta durante tres días y tres noches necesitaba un largo descanso nocturno para reponer su energía. Aunque el cuerpo de Lin Yuan se había recuperado por completo, la tragedia de lo que acababa de experimentar en la grieta dimensional siempre quedaría grabada en su destrozada ropa de ki espiritual de color blanco lunar y en la sangre que la manchaba. En ese momento, los ojos del conejito se dirigieron a Lin Yuan. Al comprobar que estaba bien, pareció dejar escapar el aliento. Sin embargo, cuando bajó la cabeza y vio que sólo le quedaba media zanahoria en sus patas, las orejas del pequeño conejo cayeron inmediatamente al suelo. Frotó con ternura su media zanahoria. De repente, la media zanahoria recuperó la parte que había sido rota por la emperatriz de la luna y volvió a estar completa. Sin embargo, la zanahoria recién cultivada parecía ser más pequeña que su tamaño anterior por un círculo entero. El conejito inicialmente había decidido seguir mordisqueando su zanahoria, pero al ver que ésta se había encogido un poco, no pudo soportar llevársela a la boca. En lugar de eso, puso la zanahoria detrás de su parte inferior y la escondió allí. La mirada de Nair Leaning Moan estaba actualmente sobre las otras dos personas que la grieta dimensional había escupido. Después de darles una mirada rápida a Zouluo y Liu Jie, Nair Leaning Moan volvió su mirada hacia Liu Jie. Si uno consideraba que Liu Jie sólo era un miembro de la secuencia Radiance 100, entonces Nair Leaning Moan, como el guardia jefe de los guardias espirituales, no habría tenido una impresión tan profunda de él. Sin embargo, al mirarlo sólo una vez, Nair Leaning Moan lo reconoció de inmediato. Inesperadamente, Liu Jie estaba entre aquellos que habían emergido de la grieta dimensional en evolución. Nair Leaning Moan no pudo evitar recordar cuando Liu Jie había estado fuera de Ciudad Fría Helada bloqueando el enjambre de insectos para ayudar a los guardias espirituales a enfrentar la marea de insectos durante media hora completa. Caminó hasta el lado de Liu Jie, extendió una mano y examinó su estado. Después de eso, descubrió que su condición física actual era inusualmente buena. Inesperadamente, la vitalidad interna de Liu Jie estaba en un estado de excedente. La vitalidad emanaba del cuerpo de Liu Jie de vez en cuando. Esto fue claramente debido a que había recibido una curación excesiva. Sin embargo, cuando Nair Leaning Moan miró hacia la reina insecto al lado de Liu Jie, sus cejas se levantaron de inmediato. Sostuvo a la reina insecto envuelta en un capullo en sus manos y murmuró, «Esta reina insecto ha absorbido el veneno natal de la abeja reina espada». ¡Qué buena suerte, es sólo que hay muy poco veneno de la abeja reina espada en el cuerpo de la reina insecto para soportar la mutación completa de la reina insecto! Dado que ese es el caso, ¿por qué no te doy algo de buena suerte? La Emperatriz de la Luna interrumpió de repente a Luna Inclinada Nocturna. Luna Inclinada Nocturna, esta Emperatriz te ha subestimado. Incluso con tu estupidez, te convertiste en una maestra de la creación de clase 4 en 10 años. Al escuchar esto, la esquina de la boca de Nair Leaning Moan no pudo evitar temblar dos veces detrás de su velo negro. Ella pensó para sí misma. ¿En qué soy estúpida? En aquel entonces, si no hubiera sido por mi falta de talento como maestro de la creación, pensé que al menos sería posible convertirme en un maestro de la creación de clase 4 o incluso en un maestro de la creación de clase 5. Sin embargo, incluso si no me he convertido en un maestro de la creación de clase 5, sigo siendo fuerte. ¿Cómo puedes no alabarme? Cuando fui vuestro enviado de radiancia, siempre fui el centro principal del equipo. Con eso, Nair Leaning Moan de repente recordó cómo siempre la habían tratado con frialdad cuando había sido enviada de la radiancia con la Emperatriz de la Luna. El movimiento involuntario de la comisura de la boca de Nair Leaning Moan se hizo más severo. En ese momento, la Emperatriz de la Luna volvió a hablar. Esta grieta dimensional en evoluciones al menos de clase 5. Ahora, su evolución ya ha sido detenida por los tres. Darle un habla de Quimpe no se considera darle buena suerte. Al oír esto, Nair Leaning Moan miró a Liu Jie, que estaba tendido en el suelo y dijo después de reflexionar un rato. En todos estos años, nunca he aceptado un discípulo. Una vez que despierte, si está dispuesto a tomarme como su maestro, estaré dispuesto a enseñarle con todo mi corazón. La Emperatriz de la Luna no pudo evitar revelar su sorpresa. Realmente se consideraría una buena fortuna ser aceptado como el discípulo del jefe de los guardianes espirituales. Inmediatamente, la Emperatriz de la Luna pensó, si Liu Jie era el caballero sirviente de Nair Leaning Moan quería enseñarle a Liu Jie con todo su corazón, ¿no estaría trabajando para Nair Leaning Moan indirectamente? Eso no estuvo nada mal. Inmediatamente después de que Nair Leaning Moan habló, miró sin decir palabra a Zouluo y Lin Yuan junto a la Emperatriz de la Luna. Luego, transfirió su mirada a la Emperatriz de la Luna. Obviamente, no había terminado de hablar. Al notar la mirada de Nair Leaning Moan, la Emperatriz de la Luna dijo de inmediato. Algunas personas están destinadas a escalar montañas y cruzar océanos. A estas personas no les importa la gloria temporal. Tres años después, se decidirán los cinco nuevos enviados radiantes. Dicho esto, un rastro de recuerdo brilló en los ojos de la Emperatriz de la Luna. Inmediatamente después, la Emperatriz de la Luna dejó caer suavemente su siguiente frase. El enemigo es oscuro, lo sé. Puedes manejar este asunto como creas conveniente. Con eso, se inclinó directamente y abrazó a Lin Yuan en sus brazos antes de salir de la cortina de luz de Luna. Luego, le dijo a Mistik Moan, que estaba de guardia afuera. Mistik Moan, lleva a las dos personas adentro al Palacio Radiant Moni griega. La Emperatriz de la Luna se detuvo aquí antes de continuar. Llévalos a la mansión de Lin Yuan para que puedan recuperarse bien. Mistik Moan ya había visto a Lin Yuan en los brazos de la Emperatriz de la Luna antes cuando ella salió. Aunque Lin Yuan parecía estar en un sueño profundo, Mistik Moan podía decir sólo por el estado de ánimo de la Emperatriz de la Luna que la vida de Lin Yuan no estaba en peligro. Además, justo antes de que la Emperatriz de la Luna saliera, la capa de sangre que cubría la Luna brillante en el cielo se había vuelto extremadamente intensa antes de desaparecer por completo. En ese momento, la madre del baño de sangre, el verano sin fin y Listen habían visto a Lin Yuan en los brazos de la Emperatriz de la Luna. En ese instante, sus tensas fibras sensibles finalmente se aflojaron un poco. La Emperatriz de la Luna no reconoció al trío. Simplemente cargó a Lin Yuan y salió. Afuera, la densa luz de la Luna se elevaba desde todo el cuerpo de la Emperatriz de la Luna, cubriendo la figura de Lin Yuan. La Emperatriz de la Luna miró a Lin Yuan y susurró. Ven, ven a casa con el maestro. Cuando la Emperatriz de la Luna salió, los expertos que estaban de guardia en el exterior bajaron la cabeza. Sin embargo, incluso las expresiones que tenían mientras miraban al suelo se volvieron extremadamente respetuosas. Sin embargo, justo cuando bajaron la cabeza, de repente sintieron que la frialdad de la luz que brillaba sobre sus cuerpos había sido reemplazada por calor. Después de un largo rato, los dos enviados de la guardia que estaban al frente levantaron lentamente la cabeza. Sólo entonces se dieron cuenta de que la luna brillante, que se había situado por encima de todo lo demás en el cielo, había desaparecido. Ahora, el sol estaba saliendo alto en el cielo, exudando una luz cálida. Lin Yuan se quedó profundamente dormido, pero tuvo un sueño muy, muy largo mientras dormía. En su sueño, Lin Yuan contemplaba el mundo como un espectador. Ese mundo originalmente estaba lleno de vida, con pequeñas flores desconocidas floreciendo en el desierto. Sin embargo, en ese momento, dos arcoiris que irradiaban luz en siete colores aparecieron de repente en el cielo. Estos dos arcoiris lucharon por invadir el cielo azul profundo, ninguno dispuesto a ceder el paso al otro. La luz del arcoiris parecía suave, pero en realidad era inusualmente salvaje. A medida que la luz se extendía por toda la tierra, ésta se agrietaba mientras las flores desconocidas que florecían en ella se marchitaban. En ese momento, una figura descendió repentinamente de uno de los arcoiris. Esta figura era una niña con los ojos cerrados y un cuerpo como el de un fantasma. La muchacha llevaba una corona y una falda larga y se comportaba con una especie de nobleza inherente. En el instante en que descendió del arcoiris, pareció casi invadir el mundo entero, como si estuviera a punto de convertirse en su dueña. En ese momento, una espada sin vaina cayó directamente del otro arcoiris. La empuñadura de la espada era preciosa, tallada con varios tótems de animales. Su cuerpo delgado contenía una agudeza suficiente para cortar cualquier cosa. La espada afilada lanzó un ataque contra la muchacha que llevaba la corona. Los dos estaban totalmente estancados. Fue precisamente este punto muerto lo que hizo que la luz del arcoiris fuera aún más inescrupulosa. El mundo que ya se había derrumbado estaba a punto de derrumbarse por completo. En ese instante, el mundo entero se vio repentinamente envuelto en un brillo dorado rojizo que le resultó inusualmente familiar y cálido a Lin Yuan, que había estado observando todo. A medida que el brillo dorado rojizo descendía, la muchacha y la espada que estaban atrapadas en un punto muerto se volvieron inusualmente temerosas. Esta brillantez parecía imponer su voluntad a la muchacha de la corona y a la espada sin vaina. Al final, la muchacha caminó de mala gana hacia la espada. Ella abrió los brazos y lo abrazó. En ese momento, los dos se convirtieron en uno. De dos entidades únicas, se combinaron para convertirse en un nuevo todo. El mundo estaba al borde del colapso cuando la muchacha de la corona curvó sus piernas mientras su falda ondeaba en el aire. Ella sostenía firmemente en sus brazos la espada con una empuñadura inusualmente hermosa. En ese momento, las tallas ornamentadas de la espada parecieron contener el poder de la niña. Con este poder añadido, su deseo se hizo extremadamente grande. En ese momento, los dos arcoiris que inicialmente estaban en conflicto también se fusionaron en uno solo. La luz del arcoiris, que antes era rebelde, se volvió hermosa y suave, extendiéndose nuevamente por toda la tierra. Esta vez, la luz no destruyó el mundo a punto de desmoronarse, sino que se fundió perfectamente con él. Después de que la luz del arcoiris se fundió por completo, la niña que abrazaba la espada se rindió al mundo roto y se convirtió en parte de él. En otras palabras, se convirtió en una especie de guardiana, protegiendo este mundo que estaba al borde del colapso. Como un espectador, Lin Yuan había presenciado todo lo que había sucedido. En ese momento, le pareció percibir de repente el aroma de los rábanos. Inmediatamente después, la tierra seca y fragmentada del mundo al borde del colapso se cubrió de interminables campos de rábanos. Estos rábanos crecieron, florecieron, dieron fruto, envejecieron y se pudrieron. De esta manera, cosecha tras cosecha de rábanos continuó proporcionando energía a este mundo al borde del colapso. Poco a poco, el suelo quebrado se volvió fértil y flores silvestres desconocidas volvieron a florecer por toda la tierra. El salvador de este mundo, los rábanos que habían curado al mundo al borde del colapso, habían desaparecido. Aún así, la fragancia de los rábanos todavía impregnaba el aire. Lin Yuan presenció esta extraña escena en su sueño. Emperatriz de la luna, no tienes que golpear tanto a Zufaifo, ¿verdad? Incluso si tienes razón sobre que el joven señor despertará pronto, tampoco podrá terminar tanta Zufaifa. Coltmon miró a la Emperatriz de la luna mientras ella continuamente quitaba los carozos de los Zufaifos de hilo de cristal griso de diamante que había recogido del jardín de Zufaifos del palacio interior. Luego, utilizó un mortero hecho completamente de madera de osmantus con textura de Jade para machacar continuamente los Zufaifos. Coltmon pensó que todo esto era demasiado exagerado. Es posible que la Emperatriz de la luna haya recogido todos los Zufaifos de hilo de cristal griso de diamante de los únicos tres árboles de Zufaifo que los cultivaban en el jardín de Zufaifos de la montaña de la luna inclinada. Coltmon sabía desde hacía mucho tiempo que la Emperatriz de la luna sentía un cariño inusual por Lin Yuan. Sin embargo, el alcance de su cariño parecía ser un poco mejor que antes. Por lo general, después de que las hadas de la flor de loto en el estanque de loto hubieran alcanzado el grado de su cerano, la luz que emanaban podía envolver por completo el palacio interior. Sin embargo, ahora sólo cubría un radio de cinco metros que rodeaba el estanque de lotos. ¿Quién sabía cuántas raíces de loto había cortado la Emperatriz de la luna de las hadas de la flor de loto soberana en el estanque? La Emperatriz de la luna peló las Zufaifas en su mano con cierta ansiedad. Al oír que Coltmon todavía tenía tiempo de hablar, dijo rápidamente. Coltmon, ayuda a esta Emperatriz a machacar estas Zufaifas. El discípulo de esta Emperatriz sufrió graves heridas en las manos cuando salió de la grieta dimensional. ¿Qué le pasará si no toma suplementos? Esta Emperatriz planea convertir esta pasta de Zufaifo en polvo de Zufaifo. Incluso si el discípulo de esta Emperatriz lo toma todos los días, debería ser suficiente para durar tres meses. Coltmon no pudo evitar ahuecar su frente con su mano. Había dejado el palacio de la luna radiante por poco tiempo. ¿Por qué la Emperatriz de la luna parecía una persona completamente diferente? Si el joven señor tomara el polvo de Zufaifo todos los días, probablemente se convertiría en un carro humanoide que goteaba sangre y que podría regar todas las plantas de la montaña de la luna inclinada con sus hemorragias nasales. Además, la Emperatriz de la luna no había dejado ya que el joven señor comiera la mitad de la forma de vida de la fuente sagrada del emperador conejo. Incluso si fuera un jujube de hilo de cristal liso convertido en una pasta y luego en polvo, el joven señor aún no estaría tan saludable como lo estaba en ese momento. Con ese pensamiento en mente, Coltmon miró suprepticiamente el frente de la pequeña maceta que contenía tierra de cristal. El apático emperador conejo estaba usando actualmente su oreja para plantar su zanahoria en el suelo de cristal. Para Coltmon, la Emperatriz de la luna adoraba al joven señor hasta un grado verdaderamente aterrador. Sin embargo, una vez que pensó en los avances que había logrado en Ciudad Redwood después de dejar el palacio de la luna radiante, Coltmon no pudo evitar sonreír levemente. Al ver la sonrisa de luna fría, la Emperatriz de la luna dejó de golpear inmediatamente los jujubes de hilo de cristal liso. Mirándola con sospecha, la Emperatriz de la luna preguntó. ¿Después de diez años, la gente todavía te persigue? De repente recordó cómo el Marqués Hinchí había expresado directamente su amor y mostrado públicamente su cariño por Coltmon, sólo para que Coltmon le rompiera ambas piernas, hasta el punto de quedar confinado a una silla de ruegas durante diez años. Aunque el Marqués Hinchí efectivamente se había excedido en la expresión de su amor, los métodos de Coltmon eran verdaderamente poco femeninos. Al escuchar las palabras de la Emperatriz de la luna, Coltmon se congeló de inmediato. Inmediatamente después, Coltmon supo que la Emperatriz de la luna la había entendido mal. Ella lanzó una mirada hacia la habitación dentro del palacio interior y dijo, Emperatriz de la luna, la hermana del joven señor, Chuzzi, ahora ya es mi discípula. Al escuchar las palabras de luna fría, la Emperatriz de la luna no pareció particularmente sorprendida. Durante la semana que Lin Yuan estuvo durmiendo, la Emperatriz de la luna había notado desde hacía tiempo la cercanía de luna fría a Chuzzi. Sin embargo, no esperaba que Coltmon, cuya personalidad siempre había sido fría, aceptara voluntariamente un discípulo. Con ese pensamiento en mente, la Emperatriz de la luna estaba segura de que luna fría solo había tenido la idea de aceptar un discípulo después de verla aceptar a Lin Yuan como su discípulo. Como luna fría había aprendido de ella, la Emperatriz de la luna sintió la necesidad de enseñarle a la primera cómo ser un buen maestro. Desde el punto de vista de la Emperatriz de la luna, un maestro que no supiera cómo mimar a su discípulo no podía ser considerado bueno. Coltmon, en el futuro debes sonreír más en presencia de Chuzzi. No es bueno ser demasiado serio. Dicho esto, la Emperatriz de la luna pensó por un momento antes de cambiar de tema. Ya que acabas de aceptar a Chuzzi como discípula, ¿por qué no le buscas un protector del camino? Esto también garantizaría su seguridad. La expresión de la Emperatriz de la luna era extremadamente seria cuando dijo esto. Después de todo, la Emperatriz de la luna había estado asiosa y asustada debido al reciente incidente de Lin Yuan. Al escuchar las palabras de la Emperatriz de la luna, Coltmon respondió apresuradamente. Emperatriz de la luna, veo que Chuzzi se lleva bien con mi rey dragón helado. Planeo nombrar lo protector del camino de Chuzzi. La Emperatriz de la luna sintió que Luna Fría estaba lista para ser una maestra. De repente, volvió su mirada hacia el lastimoso conejito que yacía sobre la mesa y que miraba la zanahoria que crecía en el suelo. El pequeño conejo sintió que alguien lo miraba y al instante levantó las orejas con atención. Después de ver que la Emperatriz de la luna lo estaba mirando, el conejo rápidamente se dio la vuelta, se puso de pie y bloqueó ferozmente la maceta donde había plantado su zanahoria. La Emperatriz de la luna desvió la mirada con cierta reticencia. El conejo estaba tan cerca de caer en los ojos de la zanahoria. En ese momento, una voz clara sonó desde la entrada del palacio interior. La Emperatriz de la luna, la protectora del camino del joven señor, la madre del baño de sangre, solicita verte. Girando la cabeza para mirar hacia la habitación dentro del palacio interior, la Emperatriz de la luna dijo «Déjalo entrar». Dicho esto, colocó sobre la mesa uno de los azufaifos de hilo de cristal liso que acababa de pelar. Coltmon se dio cuenta bruscamente de que la expresión de la Emperatriz de la luna se había vuelto más sombría. Inmediatamente después, Coltmon vio a una mujer pelirroja de ojos rojos, vestida de rojo, entrar por la entrada del palacio interior. Todo el cuerpo de Coltmon envió una fuerza aterradora. Bajo la guía de Coltmon, esta fuerza no afectó a las plantas del palacio interior. Sin embargo, cuando entregó el cuerpo de la madre del baño de sangre, hizo que el hada se sintiera como si estuviera atrapado en un glaciar. La madre del baño de sangre rechinó los dientes y caminó hacia adelante, contra esta fuerza, hasta que se detuvo ante la Emperatriz de la luna. En ese momento, la voz gélida de Coltmon sonó. Mito segundo. Tu fuerza ha mejorado significativamente desde la última vez que te vi, pero tu estado de alerta es demasiado débil. La madre del baño de sangre ya había estado muy preocupada los últimos días. Aunque sabía que era poco probable que Lin Yuan corriera peligro mortal, todavía no conocía su condición exacta. Por lo tanto, todavía se sentía inquieta en su corazón. Cuando la entrada dimensional en evolución se tragó repentinamente a Lin Yuan, la madre del baño de sangre puede no haber sido la más preocupada en comparación con la Emperatriz de la Luna Otsuzi. Sin embargo, como protector del camino de Lin Yuan, sin duda se había culpado a sí mismo más que a nadie. Al confirmar que Liu He y Zoulu no habían estado en peligro, la madre del baño de sangre se había convertido en una araña del tamaño de un puño como en el pasado antes de aterrizar en la vira de la habitación. Desde allí, había estado mirando en dirección a la montaña de la luna inclinada. Incluso cuando Liu He había cocinado después de despertarse, la madre del baño de sangre no había comido ni un bocado. Ahora, miró a la Emperatriz de la Luna, alguien que anteriormente le había salvado la vida y se sintió aún más arrepentido. Tal como había dicho Mystique Moong, no había estado al lado de Lin Yuan para garantizar su seguridad. Había traicionado no sólo la confianza de Lin Yuan sino también la de la Emperatriz de la Luna al mismo tiempo. Incluso cuando la madre del baño de sangre estaba frente a la Emperatriz de la Luna, no sabía qué decir. Sin embargo, después de sólo dos segundos, rompió el silencio y preguntó suavemente. ¿Emperatriz de la Luna, Lin Yuan está bien ahora? La Emperatriz de la Luna originalmente albergaba ira en su corazón, pero suspiró al ver la expresión de la madre del baño de sangre. Lin Yuan ya no está en peligro. Podrá recuperarse por completo una vez que despierte. En el pasado, dado el temperamento de la Emperatriz de la Luna, era muy posible que la madre del baño de sangre hubiera sido sublimada en la nada en el momento en que la Emperatriz de la Luna había llegado. Se podría decir que la madre del baño de sangre no había protegido a Lin Yuan por completo porque había perdido su sentido de vigilancia. De lo contrario, dado su poder de mito segundo, la madre del baño de sangre nunca habría dejado que Lin Yuan fuera absorbido por la grieta dimensional. Sin embargo, la actual Emperatriz de la Luna sabía que no podía hacerle nada a la madre del baño de sangre. Cuando la Emperatriz de la Luna había estado ayudando a Lin Yuan a encontrar un protector del camino, lo había estado ayudando a establecer una conexión. Esto había sido comparable a darle a Lin Yuan la ficha extrema. Después de usar la ficha extrema, la Emperatriz de la Luna pudo reponer su fuerza sellando otro dominio de luz lunar en su interior. Incluso si un objeto de tipo fuente como el token extremo se dañara, la Emperatriz de la Luna aún podría pensar en encontrar un reemplazo. Dado que Lin Yuan era discípulo de la Emperatriz de la Luna, ella naturalmente entendió su temperamento. Con el papel de la madre del baño de sangre de protectora del camino como grillete, compartió un fuerte vínculo con Lin Yuan. Por lo tanto, incluso la Emperatriz de la Luna, que nunca había suspirado al encontrarse con un problema difícil, ahora suspiró por primera vez cuando se enfrentó a la madre del baño de sangre. La Emperatriz de la Luna envió una luz marrón que fluía hacia la madre del baño de sangre con un movimiento de su mano. La madre del baño de sangre rápidamente agarró la luz marrón que fluía y descubrió que era una simple tableta de madera con una luna creciente de primer y tercer cuarto tallada en ella. La superficie de la tablilla de madera estaba ligeramente teñida por un halo de luz de luna, lo que hacía que las lunas crecientes grabadas en ella parecieran algo borrosas. La madre del baño de sangre sostuvo la tablilla de madera algo perpleja. En ese momento, escuchó a la Emperatriz de la Luna decir. En ese entonces, te elegí como protector del camino de Lin Yuan porque tu habilidad y habilidades exclusivas te habrían permitido aumentar la fuerza de tu capital. Por eso esta Emperatriz te valoraba. La madre del baño de sangre respondió rápidamente. Fui yo quien traicionó la confianza de la Emperatriz de la Luna. Hablaba con mucha calma pero con una firmeza indescriptible. Era como si hubiera memorizado un error que ya había cometido y lo recordara toda la vida. Mirando directamente a la madre del baño de sangre, la Emperatriz de la Luna dijo con frialdad. No hiciste nada para decepcionar a esta Emperatriz. Es la única esperanza de esta Emperatriz que no traiciones la confianza de Lin Yuan en el futuro. Ya pagaste tu deuda con esta Emperatriz cuando te convertiste en el protector del camino de Lin Yuan. Al escuchar las palabras de la Emperatriz de la Luna, la imagen de la mirada decidida de Lin Yuan al verlo evolucionar al mito segundo apareció en la mente de la madre del baño de sangre, junto con todos los fragmentos de los momentos que había pasado con Lin Yuan. La madre del baño de sangre se inclinó ante la Emperatriz de la Luna y dijo. Emperatriz de la Luna, dado que Lin Yuan ya no está en peligro, regresaré a la mansión para esperar su regreso. Después de hablar, se preparó para colocar la tableta de madera que la Emperatriz de la Luna acababa de arrojarle sobre la mesa que tenía adelante. En ese momento, la madre del baño de sangre escuchó a la Emperatriz de la Luna hablar nuevamente. Tengo razón al decir que su fuerza es insuficiente contra una facción veterana como la familia Zen. Ante las facciones veteranas, el poder de combate de clase emperador de la raza mítica eventualmente se convertirá en un escudo que no deja pasar ni un rastro de escarcha. Sin embargo, es otra cuestión si puedes alcanzar el poder de combate de la raza de la creación. Esta tabla de luz solar radiante de luna creciente te protegerá durante la prueba de la creación del mundo, de modo que no caerás cuando evoluciones a la raza de la creación. El resto depende de ti. La madre del baño de sangre se quedó congelada con la tablilla de madera en sus manos. Tenía una expresión complicada en su rostro. Sin embargo, recuperó su compostura original en un instante. La madre del baño de sangre agradeció nuevamente a la emperatriz lunar. Luego, agarró con fuerza la tabla de luz solar radiante de la luna creciente en su mano y abandonó el palacio de la luna radiante para regresar a la mansión. Después de que la madre del baño de sangre se fue, Cold Moon miró a la emperatriz lunar como si la conociera por primera vez. Preguntó perpleja. ¿Podrías haberle otorgado directamente la tabla de luz solar radiante de la luna creciente a la madre del baño de sangre? ¿Por qué le dedicaste tanto tiempo? Luna Fría sabía que la emperatriz de la luna nunca había sido una mujer de muchas palabras. Sin embargo, ella había revelado inesperadamente el poder de la familia Zen cuando le dio la tableta de luz solar radiante de la luna creciente a la madre del baño de sangre. Aunque la emperatriz de la luna sólo había dicho una frase más, había transformado por completo la impresión que tenía Luna Fría de ella. En ese momento, la emperatriz de la luna recogió los azufaifos de hilo de cristal liso que acababa de dejar y comenzó a usar el mortero de madera de osmanto con textura de jade para seguir machacándolos. Al escuchar la pregunta de Cold Moon, ella respondió. El respeto por sí misma de esta pequeña araña es muy grande. Si esta emperatriz no hubiera mencionado a Lin Yuan ni a la familia Zen, incluso si esta tabla de luz solar radiante de la luna creciente pudiera ayudarla a superar la prueba de la creación del mundo, no la habría aceptado. Habiendo dicho esto, la emperatriz de la luna miró a Cold Moon antes de continuar. Una vez que te hayas convertido en un maestro, te darás cuenta de que la fuerza marcial no puede resolver todos los problemas. En la visión de esta emperatriz, la sabiduría requerida para ser un maestro supera con creces la requerida para ser un maestro de la creación de clase 5. Al escuchar esto, la comisura de la boca de Cold Moon no pudo evitar temblar. Ella no entendió por qué la emperatriz de la luna había dicho eso. En opinión de Cold Moon, era muy fácil ser un maestro. En el futuro, mientras Suzy lo necesitara, le daría todo lo que pudiera y crearía las condiciones para darle todo lo que no pudiera. ¿No era eso todo lo que había que hacer? Así de simple fue. En ese momento, la voz clara de luna mística volvió a sonar desde la entrada del palacio interior. Después de entrar, informó de inmediato. Emperatriz de la luna, sobre los cerdos sabrosos espirituales que me pediste que consiguiera del chef supremo, el chef supremo dijo que sólo quedaban los últimos tres cerdos, y sólo logré obtener uno después de mucho esfuerzo. Al oír esto, las cejas de la emperatriz de la luna se fruncieron. ¿Cómo es posible que sólo queden tres este año? ¿Acaso el viejo chef supremo no ha estado estudiando el proceso de crianza de los cerdos Spirit Sabori y el cuidado posparto de las cerdas en Kitchen Fragrant House durante estos años? El rostro de Mystic Moon reveló una expresión indescriptible. Después de organizar sus pensamientos desordenados, respondió. Según el primer discípulo del chef supremo, su segundo discípulo ha estado estudiando cómo hacer que el cerdo estofado sea más delicioso desde que este último regresó. Como el chef supremo no había visto a su hija durante mucho tiempo, dejó que su segundo discípulo y su hija vivieran en Kitchen Fragrant House durante medio mes. Sin embargo, durante este medio mes, el segundo discípulo del chef supremo tenía sus ojos puestos en esos cerdos Spirit Sabori. Su segundo discípulo mató incluso a las tres cerdas viejas que habían sido responsables de producir lechones. En mi opinión, es posible que no sólo este año haya sólo tres cerdos Spirit Sabori, sino todos los años a partir de ahora. La emperatriz de la luna y luna fría guardaron silencio durante un largo rato antes de responder al unísono. Lin Juan sigue siendo el mejor. Chuci sigue siendo el mejor. Parpadeando, Mystic Moon extendió la mano y tocó la parte posterior de su cabeza. Parecía que ahora era el único sin discípulo en el palacio de la luna radiante. ¿Por qué de repente se sintió aislado? Lin Juan originalmente estaba completamente inmerso en su extraño sueño. Después de un tiempo indeterminado, sintió que sus pensamientos regresaban a su cuerpo. Incluso podía percibir vagamente todo lo que lo rodeaba a través de la débil energía espiritual en su mente. Podía sentir la suave cama debajo de su cuerpo, Amorbius en su muñeca y el colgante de cera de abejas Flowing Cloud en su cuello. Aunque podía sentirlo todo, no podía levantar sus pesados párpados por más que lo intentaba. Sin embargo, Lin Juan ya podía comenzar a interactuar con sus hadas en su mente. Aparte del durmiente Chimei, Genius, Red Thorn, Sur Sandy y Terreal Hei y Fish que habían regresado a su zona espacial espiritual en algún momento desconocido, todos estaban interactuando con Lin Juan ahora. Especialmente cuando se comunicaba con Lin Juan, Genius tenía una nota llorosa inusualmente obvia en su voz infantil. Después de que Lin Juan lo consolara por un rato, Genius finalmente se calmó. Sin embargo, Lin Juan descubrió que no importaba cómo llamara a Morbius, no podía establecer una conexión con él. Estaba extremadamente familiarizado con el estado actual de Morbius. Morbius estaba ahora en el mismo estado de sueño profundo en el que se encontraba cuando recién lo había contraído. De repente, Lin Juan inexplicablemente pensó en la luz dorada rojiza de su sueño. Justo en ese momento, una voz etérea sonó desde lo más profundo de su alma. «Mi señor». Al oír esa voz, Lin Juan pensó en responder, pero, por desgracia, volvió a caer en un profundo sueño debido a su estado de fatiga. Cuando despertó, descubrió que podía abrir los ojos. En el instante en que Lin Juan abrió los ojos, vio inmediatamente a Chuci haciendo guardia junto a su cama. Era evidente que Chuci llevaba mucho tiempo sentada allí. Su cabello estaba bastante despeinado y las puntas opacas sobresalían. Lin Juan no sabía con qué había estado soñando Chuci, pero obviamente había rastros de lágrimas sin secar en las esquinas de sus ojos. Lin Juan inconscientemente extendió la mano para ayudarla a limpiarse las comisuras de los ojos. Sin embargo, inmediatamente después de estirar las manos, descubrió que habían regresado a sus posiciones iniciales. Aún así, Lin Juan no pudo evitar recordar el dolor en sus manos en ese momento, el dolor de innumerables espadas florecientes. Después de experimentar ese tipo de dolor una vez, uno no desearía volver a experimentarlo nunca más. Cuando extendió la mano para limpiar las esquinas de los ojos de Chuci, el ligero movimiento de Lin Juan la despertó en un momento. En ese instante, Chuci parecía como si no hubiera regresado de su sueño superficial. El pánico todavía estaba escrito claramente en su rostro. Sin embargo, al ver que Lin Juan había despertado, una brillante sonrisa apareció en el rostro de Chuci. Era comparable al brillante y hermoso sol primaveral de abril. Sin embargo, mientras sonreía y sonreía, grandes lágrimas cayeron de sus ojos sobre los brazos de Lin Juan, que aún tenían el calor de la temperatura corporal de Chuci. Al ver a Chuci llorar, el corazón de Lin Juan se apretó instantáneamente. Según los recuerdos de Lin Juan, Chuci nunca había llorado más de unas pocas veces desde la infancia. Por difícil que fuera el problema al que se enfrentaban, siempre sonreía mientras estaba al lado de Lin Juan. Ahora, Lin Juan inmediatamente se sintió un poco entumecido. No sabía cómo hacerla sentir mejor para que sus lágrimas dejaran de caer. Justo cuando estaba dándole vueltas a esto en su cabeza, Chuci de repente se arrojó a sus brazos y dijo, y Pando. Hermano, no te preocupes. Solo lloré porque estaba muy feliz. Lin Juan extendió sus brazos para envolverlos alrededor de Chuci y le dio una ligera palmarita en el hombro. Lin Juan y Chuci eran ineptos a la hora de expresar sus emociones más íntimas. Por lo tanto, la única otra vez que ambos habían revelado sus verdaderas emociones de esta manera había ocurrido durante su primer año de búsqueda de supervivencia juntos. Fue cuando Chuci estuvo tan enferma que casi no sobrevivió. Una escena así había sucedido, pero nunca volvió a suceder. Cuando Lin Juan le dio unas palmaritas suaves en el hombro a Chuci, suspiró en su corazón. Lin Juan era extremadamente sensible a los estados de ánimo de Chuci. Definitivamente no había estado llorando de alegría, sino sacándose la preocupación del pecho. Además, Chuci lo había llamado hermano en lugar de Lin Juan. Obviamente, ella también conocía toda la historia detrás de sus heridas, por lo que debe haber estado muy preocupada durante este periodo. A Lin Juan solo se le ocurrió algo que decirle a Chuci para consolarla después de mucho tiempo. Chuci preguntó suavemente con el rostro enterrado en su hombro. Hermano, ¿sientes molestias en alguna parte de tu cuerpo? Mientras hablaba, Chuci levantó la cabeza del hombro de Lin Juan, extendió la mano y se secó una lágrima del rabillo del ojo. Después de eso, solo quedó una sonrisa en el rostro de Chuci. Grandes lágrimas ya no caían de las comisuras de sus ojos. Al escuchar la pregunta de Chuci, Lin Juan intentó abrir la boca para hablar, pero descubrió que tenía la garganta seca y áspera por haber dormido tanto tiempo. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, comenzó a toser. Chuci se apresuró a ir a la mesa de té de porcelana dejá de que estaba a su lado y le sirvió a Lin Juan una taza de té espiritual de la tetera. Cuando tomó la taza de las manos de Chuci, Lin Juan sonrió tímidamente. Después de beber dos sorbos de té y de que ya no le doliera la garganta, Lin Juan dijo de inmediato. Me siento muy bien ahora. No siento ni una pizca de malestar. Cuando Lin Juan estaba dentro de la grieta dimensional luchando por detener su evolución, él estaba más preocupado por Chuci. Nunca hubiera esperado que la primera persona que vería al despertar sería su hermana, a quien no veía desde hacía tantos días. Chuci observó la expresión sincera en el rostro de Lin Juan. Parecía que realmente no sentía ninguna incomodidad. Después de otra ronda de escrutinio, finalmente se sintió a gusto cuando vio que Lin Juan estaba de muy buen humor. En ese momento, la expresión de Chuci se volvió seria y severa. Extendió la mano y arregló la esquina de la manta de Lin Juan antes de decir. Lin Juan, necesito decirte algo en serio. Al escuchar cómo Chuci se había dirigido a él, Lin Juan no pudo evitar dejar de sonreír. Este cambio ocurrió demasiado rápido. Una vez que él dijo que estaba bien, ella volvió a dirigirse a él como Lin Juan. Sin embargo, al ver su expresión seria, Lin Juan también se puso serio de inmediato. Lin Juan, que había crecido con Chuci, la comprendía perfectamente. Sabía que estaba a punto de decirle algo que era muy importante para ella. Dijo muy seriamente mientras se apoyaba en la cama. «¿Por qué de repente te pusiste tan seria? Dime. Soy todo oídos». De repente, Lin Juan vio un rastro de agravio en los ojos de Chuci. Inmediatamente después, sus ojos se enrojecieron una vez más. Justo cuando Lin Juan estaba confundido nuevamente, las palabras de Chuci lo sorprendieron. «Lin Juan, ¿puedes sentir lo que sentí cuando escuché que habías sido absorbido por la grieta dimensional y que estabas colgando entre la vida y la muerte? No puedes entenderlo porque yo tengo un hermano, pero tú no». Esta frase, que sonó casi como una fanfaronería para los oídos de Lin Juan, hizo que su corazón temblara ferozmente. Lin Juan era muy bueno poniéndose en el lugar de los demás. Siempre que se enfrentaba a un problema, hacía todo lo posible por verlo desde el punto de vista de otra persona. Si bien no podía aceptar lo que hacían algunas personas, al menos podía comprender sus decisiones siempre que no violaran principios morales. Sin embargo, Lin Juan se dio cuenta de que se había olvidado de ponerse en el lugar de aquellos que eran más cercanos a él. Los pensamientos de Lin Juan de repente regresaron a una época en la que tenía ocho años y había estado lloviendo durante la noche en la región Shia. En ese momento, la fiebre alta de Chuci no había disminuido, pero no tenía suficiente dinero para pagarle a un curandero para que la curara. Al final, sucedió que la tía Zan acababa de traer de regreso al tío Li, que había estado reprimiendo su pierna, y se enteró de la condición de Chuci. La tía Zan se apresuró a buscar un curandero para curar a Chuci. Sólo entonces Chuci sobrevivió a la terrible experiencia. La desesperación que había sentido por ser débil y la creencia de que el único compañero en su amarga vida desaparecería estaban profundamente grabadas en el corazón de Lin Juan. Sus ojos se enrojecieron involuntariamente. Movió las comisuras de los labios, queriendo decir algo. Sin embargo, no terminó de pronunciar en voz alta las palabras que pretendía. Aún así, él las dijo suavemente en su corazón. «Yo tengo una hermana, pero tú no. Así que sé». Chuci se quedó paralizada cuando miró a Lin Juan. Sus ojos se enrojecieron inesperadamente. Chuci inmediatamente se puso nervioso. En ese momento se recompuso y cambió de tema. «Hermano, he comprendido otra runa de fuerza de voluntad». En el siguiente instante, la energía espiritual de Chuci disparó directamente una runa de fuerza de voluntad que tenía una sensación inusualmente pesada. Esta pesadez era como un escudo robusto, pero detrás de él parecía ocultarse un poder indomable. Era sólo que este poder estaba oculto detrás de la pesadez, como si sólo después de que esta última fuera eliminada uno pudiera ver la primera. Lin Juan no podía creer que Chuci hubiera comprendido otra runa de fuerza de voluntad en tan poco tiempo. Sin embargo, esta runa de fuerza de voluntad parecía algo especial. Lin Juan también estaba bastante desconcertado por lo que realmente representaba la voluntad en esta runa. Lin Juan no pudo evitar preguntar. «Chuci, bajo qué condiciones comprendiste esta runa de fuerza de voluntad». Después de pensarlo un rato, Chuci respondió. «Comprendí esta runa de fuerza de voluntad cuando vi los patrones en las alas de la mariposa Bajra». Al escuchar esto, Lin Juan sintió como si estuviera recibiendo un golpe por primera vez. Siempre había creído que su comprensión de las runas de fuerza de voluntad ya era muy impresionante. Inesperadamente, no era nada comparada con la de Chuci. Después de todo, Lin Juan había estado mirando a Genius todos los días, pero nunca había comprendido la runa de fuerza de voluntad que debería haber comprendido al hacerlo. Aún así, dado que la runa de fuerza de voluntad que Chuci había comprendido era de la mariposa Bajra, entonces debe haber sido una que la mariposa podría usar cuando se convirtió en una raza de fantasía. En la habitación, mientras Lin Juan estudiaba la runa de fuerza de voluntad de Chuci, Chuci también respondió sus preguntas completamente. Era como si ambos hubieran olvidado que sus ojos estaban rojos hacía apenas un minuto. El vapor se elevaba desde el té en la taza de porcelana y la habitación se tiñó con la fragancia del matcha. Un colgante de seguridad de Jade colgaba de la cabecera de la cama, siendo testigo de la paz a través de los años bajo el rizo del vapor. Lin Juan miró la nueva runa de fuerza de voluntad que Chuci había comprendido. Se sorprendió por lo rápido que estaba creciendo. Lin Juan había estado trabajando duro los últimos seis meses para aumentar su propio poder y había pasado por cambios varias veces. Chuci tampoco se quedó atrás. Ella ya tenía el toro salvaje de hierro obsidiana de fantasía, pero ahora también tenía la nueva runa de fuerza de voluntad, que era el equivalente a poseer otro hada de la raza de fantasía. Para otros profesionales del ki espiritual que comprendían las runas de fuerza de voluntad, la parte más difícil de evolucionar los feéricos de la raza de fantasía era aumentar su calidad. Pero con Lin Juan cerca, sería fácil evolucionar la calidad de la mariposa bajra a leyenda. Chuci, que recientemente cumplió 16 años, esencialmente tenía dos hadas de la raza de fantasía. El pensamiento asustó a Lin Juan. A los 16 años, se suponía que uno estaría en el primer año en la Academia Intermedia Redwood Spirit Ki, pero Chuci ya tenía dos hadas de la raza de fantasía. Mientras los duendes de raza fantasía de Chuci evolucionaran a plata, ella se distinguiría si asistiera a la Academia Intermedia Redwood Spirit Ki. Además, ambos duendes contratados por Chuci tenían bases asombrosas. Aunque Lin Juan había estado esperando que el estilo de lucha de Chuci no fuera demasiado agresivo, tuvo que admitir que el toro salvaje de hierro obsidiana demostró perfectamente cómo la ofensiva era la mejor defensa. La mariposa bajra también era un hada de tipo defensivo excepcional. Lin Juan había elegido la mariposa bajra para Chuci después de clasificar a numerosos duendes de tipo defensivo. Las habilidades defensivas de la mariposa bajra eran consideradas impresionantes entre los feis de grado bronce. En opinión de Lin Juan, la verdadera fuerza de la mariposa bajra no residía en su poder innato sino en su extraordinario potencial de evolución. Si la mariposa bajra pudiera evolucionar a la mariposa jadeíta, las habilidades defensivas de Chuci se dispararían a otro nivel. La mariposa bajra necesitaría absorber una gran cantidad de polen de los feis de tipo planta para evolucionar a la mariposa jadeíta, después de lo cual el atributo de tipo madera de los feis de tipo planta comenzaría a cambiar lentamente el aura de la mariposa bajra. Durante este proceso, sería necesario derramar ki espiritual puro sobre la mariposa bajra para que pueda evolucionar con éxito hasta convertirse en la mariposa jadeíta. El ingrediente clave era el polen de las hadas de tipo vegetal que necesitaba absorber. La mariposa bajra era de tipo metal y tendría dificultades para absorber el polen de las hadas de tipo vegetal. Por lo tanto, la mejor manera para que la mariposa bajra evolucionara a la mariposa jadeíta era que absorbiera el polen de los duendes de tipo metal y vegetal. Anteriormente, Lin Yuan se había preocupado por la necesidad de conseguir el polen de los duendes de tipo metal y vegetal cuando intentaba ayudar a Chuci a conseguir la mariposa bajra. Sin embargo, ahora no le preocupaba en absoluto la necesidad de conseguir el polen de los duendes de tipo metal y vegetal. La caja de almacenamiento de hadas de diamantes con forma de jardín de Giao Anzon ya tenía algunas peonías de cortina dorada, un hada de tipo metal y planta. La peonía de la cortina dorada era una hada de tipo admirable que florecía a finales de año. Sus flores eran más grandes que cuencos y brillaban intensamente con un brillo metálico. Parecía una pila de delgadas piezas de metal. Como hada del tipo admirable, la peonía de la cortina dorada no tenía ningún uso especial más allá de resaltar la presencia de uno. Sin embargo, era adecuado para que la mariposa bajra absorbiera su polen. Lin Yuan ahora estaba extremadamente seguro de poder transformar la mariposa bajra en la mariposa de Jade Ita. Lin Yuan reflexionó un rato antes de decirle seriamente a Chuci. Ya que estás de vacaciones, no deberías necesitar la mariposa bajra para entrar en batallas, ¿verdad? Chuci asintió y dijo. No creo que necesite la mariposa bajra para la batalla antes de que comiencen las clases. Voy a usar las vacaciones para ir a Starweb y ver las peleas de los miembros de Radiance Undred. La voz de Chuci estaba llena de entusiasmo. Desde que Chuci decidió convertirse en parte de Redwood Undred, había puesto su mirada en la secuencia Radiance Undred. Chuci pudo evaluar hasta qué punto le faltaban habilidades al observar las peleas de Radiance Undred Sequence. Conocer sus puntos débiles animó a Chuci y la motivó a aumentar su poder. Lin Yuan se sorprendió al descubrir la ambición de Chuci. Ella estaba apuntando a la secuencia de los 100 radiantes después de tan poco tiempo. Sin embargo, los miembros de Radiance Undred Sequence eran todos astutos, y cada uno de ellos mantenía sus verdaderos poderes firmemente guardados. Solo demostraron los poderes que poseían cuando entraron por primera vez en la secuencia Radiance Undred. Lin Yuan decidió no contarle a Chuci sobre el verdadero poder de la secuencia Radiance Undred por miedo a matar su pasión. Lin Yuan quería cultivar su ambición. Déjame esta mariposa bajra. Déjame ver si puedo convertirla en la mariposa jadeita. Si tengo éxito, podrás aumentar tu poder nuevamente cuando se convierta en una raza de fantasía. Chuci activó su energía espiritual para invocar a la mariposa bajra. Chuci nunca rechazaría la sugerencia de Lin Yuan y su voluntad de esforzarse por ella. Chuci ya no era la chica ingenua que no tenía ningún duende contratado. Ahora comprendía la dificultad de desarrollar la cualidad de un duende y transformarlo. Chuci sabía lo duro que tuvo que haber trabajado Lin Yuan para conseguir su primer hada. Ella sabía que probablemente había agotado todos sus recursos. Lin Yuan no era alguien que expresara abiertamente sus sentimientos, pero Chuci había crecido con él y sabía lo amable que realmente era. La mariposa bajra no era sólo un hada que Lin Yuan había fortalecido. El primer rostro que había visto cuando nació pertenecía a Lin Yuan. Cuando vio a Lin Yuan apoyado en la cama, la mariposa bajra voló inmediatamente para descansar en su nariz. La mariposa bajra agitó sus alas, su envergadura cubría la mitad de la cara de Lin Yuan. El polvo que cayó de las alas revoloteantes de la mariposa bajra hizo que Lin Yuan estornudara cinco veces seguidas. Después de estornudar, Lin Yuan se sintió inusualmente relajado. Lin Yuan mantuvo la mariposa bajra en su zona espacial de bloqueo espiritual y se preparó para encontrar el momento adecuado para nutrirla. Antes de nutrir la mariposa bajra, Lin Yuan primero necesitaba nutrir las peonías de la cortina dorada. Chuci de repente, pensó en su toro salvaje de hierro obsidiana plateada evolucionado. Chuci todavía no estaba seguro a la hora de instruir al toro salvaje de hierro obsidiana. Lin Yuan, mi toro salvaje de hierro obsidiano ha evolucionado de bronce a plata. El maestro dijo que el toro salvaje de hierro obsidiano plateado tiene habilidades decentes. Pero mi superior en la clase de duelo siempre dice que sus habilidades no son nada especial. Lin Yuan captó inmediatamente la palabra clave en el discurso de Chuci. Maestro. La palabra maestro y profesor era extremadamente significativa. Chuci llamó a todos los que enseñaban en la Academia Intermedia Redwood Spirit Key como maestros, pero la palabra maestro conllevaba la intención de un legado. Un maestro podía tener muchos discípulos, pero un discípulo sólo podía tener un maestro en su vida. En lugar de responder a la pregunta de Chuci, Lin Yuan preguntó. Chuci, ¿cuándo adquiriste un maestro? ¿Por qué no me lo has mencionado? Aunque Chuci había crecido y era capaz de tomar decisiones como convertirse en discípulo de alguien, a Lin Yuan le preocupaba que Chuci hubiera fallado por completo en mencionarle este importante desarrollo en su vida. La mente de Lin Yuan inmediatamente se dirigió a su corta era. ¿Pudo haber sido engañada debido a su falta de experiencia? Chuci le sacó la lengua a Lin Yuan y dijo tímidamente. Mi maestra es la tía Colt Mohn. Dijo que quería que me convirtiera en su discípula. Siento que me mira de la misma manera que tú y que también se siente como si fuera parte de su familia. Estaba planeando decírtelo por teléfono la otra noche, pero por la tarde escuché que fuiste absorbida por la grieta dimensional. Cuando Lin Yuan escuchó que era luna fría, sus preocupaciones desaparecieron. Parecía que Colt Mohn y Chuci se habían llevado muy bien en esos pocos meses desde que Colt Mohn había acogido a Chuci como discípulo. Lin Yuan no pidió detalles y cambió de tema porque Chuci había mencionado la grieta dimensional. No quería que ella llorara de nuevo. Lin Yuan respondió rápidamente. Chuci, invoca al toro salvaje de obsidiana. Déjame ver qué tiene de malo su habilidad. Si Colt Mohn estaba dispuesto a complementar las habilidades del toro salvaje de hierro obsidiano, definitivamente no era débil. Pero el mayor de Chuci había dicho durante la clase de duelo que sus habilidades no eran especiales, lo que le dijo a Lin Yuan que había un problema con la combinación de habilidades. Algunos duendes necesitaban que se cumplieran ciertas condiciones antes de usar sus habilidades. Actualmente, Chuci no podía cumplir esas condiciones durante la batalla, y sus oponentes tampoco eran de ayuda. Esta podría ser la razón por la que Chuci no pudo usar las habilidades plateadas del toro salvaje de hierro obsidiano durante la batalla. Chuci levantó su brazo e invocó al toro salvaje de hierro obsidiana. Lin Yuan usó cuidadosamente datos verdaderos para escanear el toro salvaje de hierro obsidiana. Nombre de lata. Toro salvaje de hierro obsidiano. Especies feéricas. Especies con cuernos barra especies toro. Grado fey. Plata, 5, 10. Tipo fey. Metal. Calidad feérica. Fantasía segundo. Habilidades. Cuerno de hierro. Mejora las propiedades metálicas del cuerno de la nariz. Ignora las heridas y ataca al enemigo con toda tu fuerza. Sacrificio. Cuando el contratista se lesiona, automáticamente se divide el daño con él. Si el contratista se lesiona, lo alimentará con su vitalidad. Amortiguador de dolor. Cuando recibe daño de energía elemental, forma un escudo de energía elemental en la superficie del cuerpo que ralentizará el daño de energía elemental durante un período determinado. Solo se producirán más daños después de que el escudo se rompa. Habilidad exclusiva. Absorción del dolor. Al recibir daño, absorbe una parte del daño y lo convierte en vitalidad. Mirada de aniquilación. La conciencia de batalla dominante y el fervor de la guerra impulsan sus pasos instintivos. El toro salvaje de hierro obsidiano transforma instantáneamente todo el daño recibido en una batalla en un impacto mental en el oponente. Lin Yuan se quedó atónito mientras miraba los datos del toro salvaje de hierro obsidiano. El té espiritual en su mano salpicó toda la manta. La manta de seda absorbió el té espiritual y el parche que se formó hizo que pareciera como si Lin Yuan hubiera mojado la cama. Los ojos de Lin Yuan estaban tan abiertos como platos. Miró con incredulidad del bloque de metal que era el toro salvaje de hierro de obsidiana. El grado del toro salvaje de hierro obsidiana ahora era plata V, y su calidad había mejorado de fantasía primero a fantasía segundo. Fue difícil para Lin Yuan desarrollar la calidad de las razas de fantasía. Coldborn definitivamente tuvo algo que ver con la evolución del obsidian miró en Wild Bull de Chucy a fantasía segundo. A pesar de esto, Lin Yuan suspiró profundamente nuevamente. El crecimiento de Chucy fue demasiado rápido. Para Chucy sólo fue posible usar el poder del toro salvaje de hierro obsidiana para enfrentarse a Listén, ya que el toro salvaje de hierro obsidiana era fantasía segundo, mientras que el zorro ilusorio del dolor de Listén y el zorro carmesí de tres colas eran fantasía primero. Si se produjera una pelea, sería difícil decir quién ganaría. Chucy había estado observando la expresión de Lin Yuan. Cuando vio una extraña expresión en el rostro de Lin Yuan, preguntó ansiosamente. Lin Yuan, ¿también crees que las habilidades plateadas del toro salvaje de hierro obsidiano son deficientes? Lin Yuan sacudió la cabeza vigorosamente. Estaba gratamente sorprendido por las habilidades plateadas del toro salvaje de hierro obsidiano. Cuando se trataba de aumentar la capacidad de lucha general de Chucy, el Pine Buffer de grado plata era más efectivo que el sacrificio de grado élite. Como hada de tipo defensivo, el principal atractivo del sacrificio del toro salvaje de hierro obsidiano era que podía proteger a su contratista, Chucy. Sin embargo, una vez que la mariposa Vajra se convirtió en una raza de fantasía, su escudo ya podía proporcionar a Chucy protección completa. Por lo tanto, el sacrificio sólo podía usarse como el último recurso de Chucy para defenderse. Pine Buffer era más flexible y proporcionaba al toro salvaje de hierro obsidiano un escudo impenetrable temporal contra la energía elemental. Incluso si Lin Yuan no sabía cuánto duraría el escudo del Pine Buffer, aún defendía al toro salvaje de hierro obsidiano contra la energía elemental. El toro salvaje de hierro obsidiano ya era naturalmente resistente. Dada esta capacidad defensiva temporal adicional, supuesto como el hada principal Chucy, un profesional del ki espiritual de tipo defensivo, estaba asegurado por mucho tiempo. Por primera vez, el toro salvaje de hierro obsidiano no le pareció tan imprudente y denso a Lin Yuan. Chucy suspiró y dijo. Si tan sólo pudiera encontrarme con más hadas en Star Web que ataquen con energía elemental. Cuando esos ataques golpeen al toro salvaje de hierro obsidiano, sus cuernos de metal que pueden liberar energía elemental se verán mucho más geniales. El lamento de Chucy hizo que Lin Yuan sintiera que había juzgado mal al toro salvaje de hierro obsidiana. El toro salvaje de hierro obsidiana no era el que era impulsivo, Chucy era en realidad el impulsivo. ¿Qué tan impulsiva es Chucy? ¿Cómo es posible que quiera mostrar su poder justo después de haber adquirido una buena habilidad defensiva? Lin Yuan recordó la forma de vida de tipo fuente de hadas, el girasol ardiente, que había intercambiado en el mercado del mar azul índigo. Su confianza aumentó. No importa cuán impulsivo fuera Chucy, el plan de forjar a su hermana en hierro no podía fallar mientras existiera el girasol ardiente.